Age of Gods. Me conecto al espacio de reencarnación en el dominio de Dios 01, 20. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 01 Imperio Shenzhou. Región Sur, Escuela Secundaria N1 de Yangchen, Grado 3, Clase A. Mukinger, Nivel. Semidios 9 Estrellas, Prueba Escrita. 130 puntos, Combate Real. 120 puntos. Lugía, Nivel. Semidios 8 Estrellas, Prueba Escrita. 120 puntos, Combate Real. 105 puntos. Xiaobin, Nivel. Semidios 7 Estrellas, Prueba Escrita. 125 puntos, Combate Real. 100 puntos. Oshiaofi, Nivel. Semidios 5 Estrellas, Prueba Escrita. 30 puntos, Combate Real. 120 puntos. En el podio, el director Zanwei anunció los resultados de la primera prueba de simulación del examen de ingreso a la universidad, y cuando vio la lista del último estudiante, su expresión suspiró levemente. Y Etian, Nivel, Semidios 9 Estrellas, Prueba Escrita. 150 puntos, Combate Real. 0 puntos. Cuando la voz bajó, las miradas de todos los estudiantes de la clase se giraron ligeramente hacia el estudiante de la última fila junto a la ventana. Y Etian. Un joven ha puesto con un comportamiento un tanto desenfrenado y desinhibido. Es miembro del comité de estudio de la clase y un genio que siempre obtiene la máxima puntuación en las clases teóricas. Pero no esperaba que su primer desempeño en un combate simulado fuera tan pobre, lo que hizo susurrar a sus compañeros de clase. ¿Por qué el rendimiento de combate de Etian es tan bajo? Es un semidios de 9 estrellas. Incluso si el reino de Dios se abrió antes del examen simulado, no hay razón para que él esté en el último lugar. Oye, probablemente no sepas que la raza inicial de Etian en el reino de Dios es un slime. Ah, ¿y esto? ¿No es el slime la raza inicial más débil? De ninguna manera, de ninguna manera, ¿hay alguien que elija al slime como raza inicial? No sé qué piensa este genio. Al escuchar estas conversaciones privadas, el rostro de Etian se volvió frío. Como semidios, no importa cuán silenciosas sean las voces que lo rodean, su alma puede escucharlas. Pero la cara de Etian era tan fea, no porque fueran raros, sino porque lo engañaron. ¿Slime? No es el slime que se reencarnó en otro mundo y puede devorar el mundo. Debo ser estúpido al elegirla como carrera inicial. Etian rugió en su corazón. Él no era de este mundo, sino de un planeta azul. Al día siguiente de pedir un deseo durante una lluvia de meteoritos, se despertó y reencarnó en el mundo de los dioses globales. Pasaron 17 años sin saberlo. En este mundo de dioses globales, todos pueden abrir el dominio divino, encender el fuego divino, crear el reino de Dios y convertirse en un verdadero Dios en la Tierra. Todos nacen como hijos de Dios y obtienen un cuerpo y un alma divinos. Desde la infancia, según el método de sacrificio dado por el imperio, la práctica hasta el reino de los semidioses, puede despertar el poder divino y abrir el dominio divino. Luego, use el poder divino para crear la raza del dominio divino. Al fortalecer la raza del dominio divino, retroalimentar al dominio divino y a uno mismo, y finalmente encender el fuego divino, condensar la divinidad y convertirse en un Dios. Sin embargo, es sólo un semidios que acaba de abrir el dominio divino. El poder divino es limitado. El poder divino necesario para crear vida es demasiado grande. La escuela entregará a los estudiantes una tarjeta de raza de dominio divino gratuita para ayudarlos a crear la raza inicial. Pero las cosas gratis no son buenas. Las tarjetas de raza entregadas por la escuela son todas tarjetas en blanco sin habilidades o talentos adicionales, y la mayoría de los estudiantes optarán por gastar dinero para comprar tarjetas de raza del dominio de Dios con efectos adicionales. Yietián tuvo un problema al comprar la tarjeta de raza del dominio de Dios especial. Los padres de Yietián en esta vida murieron en el campo de batalla vacío, dejando una pensión, y él creció dependiendo de la pensión. Quizás debido a sus dos vidas, su alma es muy poderosa, su velocidad de cultivo es muy rápida y su mente e ideas superan con creces a las de sus compañeros. Ha sido conocido como un genio desde que era un niño y ha recibido muchas becas. Originalmente, con la beca que ahorró, todavía podía comprar una tarjeta plateada en el mercado. Hay cinco tipos de tarjetas de carrera en el mercado. Blanca, plateada, dorada, negra y diamante. Las cartas blancas no valen mucho, solo unos cientos de cristales divinos, que son la moneda universal en la era de los dioses. Las cartas de plata requieren cien mil cristales divinos y las de oro requieren al menos uno millón de cristales divinos. En cuanto a las cartas negras y de diamante, jeje, Yietián no está seguro, porque ni siquiera se atreve a pensar en ello. Yietián originalmente planeó comprar una tarjeta de plata honestamente y luego elegir una raza con buen potencial como raza inicial, como simios de guerra, insectos, cucarachas de sangre, etc. Pero solo unos días antes del examen simulado, un estudiante de último año que tenía una buena relación con Yietián y había sido admitido en la Universidad de los Dioses dijo que tenía una tarjeta racial inicial dorada en su mano y que podía vendérsela a Yietián a un precio bajo. Debido a que la otra parte ya era un dios primario y había cuidado bien de Yietián en el pasado, aunque Yietián tenía dudas, después de verificar, descubrió que la tarjeta era real, por lo que aceptó la transacción. Pero no esperaba que la raza asociada a esta tarjeta dorada no fuera la tribu de las medusas en el patrón, sino la babá con un patrón modificado. Aunque la tarjeta dorada tiene un talento adjunto, sigue siendo un talento muy poderoso. Pero por muy talentoso que sea un slime, sigue siendo un slime. A menos que sea un slime con trucos, nadie puede vencerlo. También se ve el resultado final, combate real. Cero puntos. Además, para esta tarjeta dorada, Yietián pidió prestado mucho dinero a sus amigos y ahora le debe al mayor cien mil cristales divinos, pero el mayor no le permitió a Yietián firmar un recibo. ¡Ja ja! Muchas gracias por decirme lo siniestro que es un corazón antes de que mis estudiantes se gradúen. El corazón de Yietián se enfrió y sus ojos eran indiferentes. Él recordó este rencor. Seguro que lo devolveré el doble en el futuro. Ding ling ling ling, justo cuando Yietián todavía estaba pensando, sonó la campana de la escuela. El director, Zan Wei, dio una explicación sencilla y se fue después de la clase. Yietián, ¿estás bien? ¿Qué tal si pienso en una forma de pedirle a mi familia una tarjeta plateada? Con un leve grito, el hombrecillo gordo y tonto que estaba sentado al lado de Yietián no pudo evitar consolarlo cuando vio que el rostro de Yietián todavía estaba tan frío. No es necesario, mono, estoy bien. El nombre del hombre gordo es Oshiaofey. A otros les gusta llamarlo mono gordo, mientras que Yietián generalmente lo llama mono. Él es el mejor amigo de Yietián. Como los padres de monos son dioses fuertes, su familia es rica. Antes de comprar una tarjeta dorada, Yietián le pidió prestado el cristal de Dios. Aunque estaba muy agradecido por la amistad de mono, los recursos son demasiado importantes en el mundo de los dioses. El propio mono también necesita comprar varios recursos. Yietián ya no quiere molestarlo más a menos que se vea realmente obligado a una situación desesperada. Pero el examen de ingreso a la universidad, Oshiaofey dudó. Encontraré la manera yo mismo, ¿eh? ¿Qué? Yietián agitó la mano, pero en ese momento, su mente se tambaleó. Din. El poder divino del anfitrión ha alcanzado el estándar, la energía se ha llenado y el sistema está comenzando. Progreso 10%, 30%, 70%, din. Desbloqueo completado, el sistema de inicio de sesión de los 10.000 mundos está activado, el anfitrión puede ingresar a su propio dominio divino y luego iniciar sesión en los 10.000 mundos, y el mundo conectado actual. Todas las personas se reencarnan. All people reincarnate world. Un mundo especial vinculado al espacio de reencarnación, donde todas las personas son reencarnadores. Sistema de inicio de sesión de los 10.000 mundos, mundo de reencarnación de todas las personas. Maldita sea, entonces no puedo iniciar sesión también en el espacio de reencarnación. En ese momento, Yietián estaba extasiado. Pensando en los innumerables recursos y oportunidades en el espacio de la reencarnación, sólo quería decirle una palabra. Invencible. Invencible. Yietián no pudo evitar reír. ¿Qué invencible? Osh y Aofei parpadeó con curiosidad, preguntándose si su hermano había sufrido demasiado y tenía un problema con la cabeza. Está bien, no lo entiendes. Yietián levantó los labios ligeramente, recuperando instantáneamente su confianza. ¿Qué es el espacio de la reencarnación? La gente de este mundo no lo sabe, pero Yietián no lo sabe. Es un espacio mágico que puede viajar a través de los cielos y los mundos. Generalmente está equipado con una gran bola de luz del dios principal. El espacio de reencarnación de toda la gente es más especial. No hay una gran bola de luz en él. El núcleo del espacio existe en forma de templo o torre de reencarnación. Y todo el pueblo pasa por la mazmorra. El nivel mundial es muy alto. En cuanto al mundo de la reencarnación de todo el pueblo, ¿puede compararse con la era del dios global donde se encuentra Yietián? Bueno, el potencial no se pierde, pero Yietián siente que no se puede comparar por el momento, porque el mundo principal en el que se encuentra tiene un hombre fuerte llamado Rey Dios. Aunque no sabe qué reino es el Rey Dios, los libros de texto de secundaria no lo explican, y está calificado para entenderlo después de ingresar a la universidad de Dios, pero según algunas leyendas callejeras, es al menos el poder de combate del nivel de la galaxia. El mundo de la reencarnación universal aún no debería haber alcanzado ese nivel. Si el mundo de la reencarnación universal se ha desarrollado hasta ese punto, entonces Yietián tiene que ser más discreto. Todo debe estar registrado en el espacio de reencarnación para saber cómo actuar, pero no importa cuán lejos se desarrolle el espacio de reencarnación de ese mundo, es una gran oportunidad para mí. Después de reflexionar un rato, Yietián decidió volver a casa de inmediato y luego iniciar sesión en el mundo de la reencarnación universal. Mono, yo me voy primero, y recuerda pedir permiso para mí mañana. Después de decir eso, Yietián abandonó el aula sin mirar atrás, dejando a Osh y a Oce y con una cara confusa. Ah, espera, ¿por qué hay un cambio tan grande de repente? Y. ¿Por qué quieres pedir permiso para mañana? Osh y a Oce y no pudo entenderlo, realmente no podía adivinar quién era Yietián. Afortunadamente, no es una persona a la que le guste usar el cerebro, así que si no puede resolverlo, mejor no pienses en ello. De todas formas, es sólo para ayudar a pedir licencia, con su relación familiar, no hay razón para que el director no lo apruebe. Y. En ese momento, Yietián ya había subido al tren de alta velocidad impulsado por el poder divino. La velocidad era extremadamente rápida, casi la velocidad de la luz, por lo que todavía estaba en la escuela en el último momento y regresó a su bungalow de dos pisos en los suburbios de su ciudad al momento siguiente. Aunque era sólo un bungalow de dos pisos, en la era global de los dioses, cada centímetro de tierra todavía valía mucho dinero. Si se vendía, aún se podía canjear por más de cien mil cristales divinos. Y cien mil cristales divinos son la acumulación de la mayoría de las vidas de muchas familias de semidioses. Si no puedes convertirte en un dios, eventualmente serás el fondo de este mundo. Por lo tanto, el examen de ingreso a la universidad en este mundo es extremadamente importante, ya que básicamente determina el futuro de una familia. Muchas familias se arruinan para comprar una buena tarjeta de raza del reino de dios. Sin embargo, ¿por qué el precio de un pequeño bungalow es comparable al de una tarjeta de carrera de Godrealm? Yetian no lo tiene muy claro, pero siente que debe haber algunos secretos. Después de todo, después de convertirte en un semidios, incluso si duermes en la calle todos los días, no morirás congelado ni enfermarás. En el imperio Shenzhou, ir a la escuela es gratis. En cuanto a la comida, mientras tengas manos y pies, nunca morirás de hambre si vas a trabajar. Si insistes en la idea de que es imposible trabajar y nunca trabajarás en esta vida, entonces no hay nada que puedas hacer. Olvídalo, estos secretos no tienen nada que ver conmigo por el momento. Yetian solo lo pensó por un momento y luego ya no pensó más en este problema. Lo más importante ahora es iniciar sesión en el espacio de reencarnación. Sistema. Yetian llamó al sistema directamente en su corazón. Timbre. En un instante, el sistema de inicio de sesión de Wanjie mostró el panel de atributos. Sistema. Sistema de inicio de sesión de Wanjie. Anfitrión. Yetian. Nivel. Cuatro ton nivel. Semidios nueve estrellas. Habilidades. Capacitación básica de nueve años en Shenzhou. Edición de escuela secundaria. El mundo conectado actual. Reencarnación para todos. Y. Control del dominio de Dios. Metaverso. El nombre que se le ocurrió a Yetian. Área del dominio. Diez mil kilómetros cuadrados. Recursos. Ninguno. Cristal de Dios. Quinientos. El dominio de Dios produce naturalmente diez cristales de Dios todos los días. Los cristales de Dios se transforman mediante la energía del vacío absorbida por el dominio de Dios. Se pueden almacenar en la tarjeta de cristal de Dios del banco imperial y se pueden transferir libremente. Y. Raza del dominio de Dios. Slim. Cantidad. Quinientos. Calificación. F. Poder de combate. Cinco puntos. Talento. Regeneración. Nivel S. Habilidades. Resistencia a la reducción física. Y. No esperaba que el sistema mostrara todos mis atributos del dominio de Dios. Mi área inicial del dominio de Dios definitivamente está en el primer escalón. Por desgracia, es una lástima que sea esta carrera inicial y Yetian miró su panel de atributos y suspiró levemente. Especialmente cuando vio su raza del dominio de Dios, todavía sintió una sensación de sangrado en su corazón. El talento de regeneración de nivel S, así como la inmunidad a los ataques físicos generales, son de hecho talentos y habilidades muy fuertes. El número también es diez veces mayor que el de las razas iniciales del dominio de Dios ordinarias. Desafortunadamente, el poder de combate es demasiado débil y los cinco puntos de poder de combate son escoria. El mayor problema de la raza Slim no son las habilidades de talento, sino el poder de combate básico. Aunque hay muchos Slims, las razas creadas por los semidioses cuando abren el dominio de Dios son sólo una pequeña tribu de docenas de personas. Incluso las razas de lucha naturales, como la tribu de los simios de guerra, tienen un número inicial de menos de diez. Pero el poder de combate es sólo cinco, y es inútil aumentar el número diez veces, a menos que el número pueda alcanzar mil o diez mil veces el del oponente, y luego confiar en las tácticas del mar humano y la capacidad de regeneración para consumir vivo al oponente. Por supuesto, si el talento de Slim de Yetian se cambiara por el talento de Xiaotian, el protagonista de acerca de mi reencarnación en otro mundo, convirtiéndose en un Slim, quien puede obtener el talento de devorar todo para evolucionar, todos los problemas se resolverían, e incluso se puede decir que es una muerte segura. Lamentablemente no se puede cambiar. Pero no es imposible. Una vez que entro en el espacio de la reencarnación, todo es posible. Pensando en esto, Yetian estaba más ansioso por ingresar al espacio de reencarnación y quería usar las capacidades del sistema de inmediato. Justo en ese momento, el sistema detectó lo que Yetian estaba pensando y dio un aviso. Ding. Por favor, ingresa tu propio dominio divino antes de usar la función del sistema. ¿Eh? ¿Por qué tienes que entrar primero al dominio divino? Yetian tenía un poco de curiosidad. Ding. La estrella ancestral de los dioses donde se encuentra el anfitrión tiene el poder de los dioses para sellar. Cualquier criatura de otro tiempo y espacio no puede entrar directamente. Del mismo modo, cualquier criatura de este tiempo y espacio no puede salir directamente. Al escuchar esto, Yetian pensó en muchas cosas en un instante, como el lugar donde sus padres se sacrificaron en esta vida, el campo de batalla vacío. Pero ahora no es el momento de pensar en estas cuestiones. Yetian está más preocupado por si podrá iniciar sesión en los diez mil mundos en cualquier momento. Si no entro al dominio de mi dios, no puedo iniciar sesión en los diez mil mundos. Ding. Puedes salir a la fuerza con el poder del sistema, pero los dioses que han impuesto el sello pueden notarlo. A menos que el anfitrión no tenga la intención de regresar, no se recomienda iniciar sesión directamente. Es así. Está bien. Yetian asintió. Es aceptable poder salir a la fuerza, pero para no exponer la existencia de un complemento del sistema, aún inicia sesión en el dominio de dios. Ding. Anfitrión, de hecho, hay beneficios adicionales al iniciar sesión en el espacio de reencarnación en el dominio de dios. En ese momento el sistema volvió a solicitarlo. Yetian se quedó un poco atónito. ¿Hay beneficios al iniciar sesión en el espacio de reencarnación en el dominio de dios? ¿Cuáles son los beneficios? Yetian preguntó directamente. Ding. El anfitrión es un dios omnipotente en su propio dominio divino. Aunque el dominio divino todavía es pobre y está lejos de ser omnipotente y omnisciente, después de iniciar sesión en el mundo de la reencarnación universal, las características del dominio divino es inmortal y el anfitrión es inmortal se conservarán, por lo que el anfitrión puede renacer en el dominio divino incluso si muere con la capacidad del renacimiento infinito. E incluso si el anfitrión se mete en problemas con algunos dioses, demonios y emperadores inmortales en la copia del espacio de la reencarnación, primero deben encontrar las coordenadas de este universo divino en los cielos y los mundos, y después de encontrarlo, deben romper el sello de los dioses. Debido a la particularidad de este universo, no pueden tener éxito. Jaja, de esta manera, soy invencible. Yetian asintió. Pensando en esto, no es malo que el mundo principal tenga el sello de los dioses. Después de una pausa, Yetian pensó en una posibilidad y preguntó preocupado. ¿Qué pasa con el espacio de la reencarnación? ¿En caso de que la misión falle, existe el riesgo de ser aniquilado? En un instante, el sistema de inicio de sesión de Wang Jie dio una respuesta contundente. Ding. El anfitrión no necesita preocuparse por esto. El sistema está limitado en su funcionamiento debido a la falta de energía, pero si se compara con la ley suprema, este sistema es absolutamente el más fuerte. Además, en el mundo de reencarnación universal en el que el anfitrión inicia sesión, no existe ninguna regla que indique que esta regla se borrará si no hay falla en la misión, porque no es necesario. Los reencarnadores que fracasen en la misión serán eliminados de forma natural, y de nada sirve que no mueran. Entonces no tengo de qué preocuparme. Yetian asintió. No tenía que preocuparse por la muerte. Sus planes después de entrar al espacio de la reencarnación podrían ser más locos. Sin embargo, aunque no moriría realmente, el costo de morir una vez definitivamente sería muy alto. Yetian podía pensar en esto sin que el sistema se lo recordara. Especialmente porque el reino de Dios de Yetian aún no tiene recursos, sólo puede gastar cristales de Dios para renacer en el reino de Dios, y la cantidad de cristales de Dios en su mano es demasiado pequeña. Definitivamente se arruinará inmediatamente después del renacimiento, lo que puede ser más doloroso que la muerte. Pero ya sea que haya una amenaza de muerte o no, Yetian no renunciará a ingresar al mundo de la reencarnación universal. Porque nunca perderá esta gran oportunidad. Y. Entremos primero al dominio de Dios. Después de tomar una decisión, Yetian regresó al dormitorio, luego abrió la cabina de juego del dominio de Dios, se acostó y entró, y se puso el casco de conexión del dominio de Dios. Este conjunto de equipos de conexión del dominio de Dios es gratuito para todos. Según las regulaciones planetarias, los semidioses deben usar este conjunto de equipos antes de que se les permita ingresar al dominio de su propio Dios. El uso de este conjunto de equipamiento puede evitar que los dioses por encima del reino de los semidioses invadan el dominio de su propio Dios y evitar la muerte de genios. Sin mencionar a los semidioses, muchos dioses con poca fuerza inician sesión en su propio dominio de Dios a través de la cabina de juego del dominio de Dios. Y el uso de este conjunto de equipo no es omnipotente. Al luchar contra dioses y razas extranjeras en el campo de batalla, el enemigo no te dará tiempo a usar el equipo. Para decirlo sin rodeos, es un conjunto de equipos para hacer que el planeta sea más pacífico y estable, y para proteger a los dioses débiles y a los dioses genios, lo cual no es de ninguna ayuda en el combate real. Y. El dominio de Dios. Metaveruso. Es realmente desolador. Y Etian suspiró levemente después de ingresar al dominio de su propio Dios. Su dominio divino es muy grande, diez mil kilómetros cuadrados, suficiente para que se muevan cien mil personas, pero el metaverso actualmente es un océano infinito. A excepción de quinientos lindos slimes, no hay otras vidas ni recursos. Sin embargo, Etian cree que esta escena pronto desaparecerá y su dominio divino pronto podrá cambiar su apariencia, no, debería ser un cambio completo para convertirse en el dominio divino más fuerte. Entonces será promovido a Dios y construirá el reino de Dios más fuerte. Sistema, ¿puedo iniciar sesión ahora? Preguntó Etian en su corazón. Din. Ya puedes iniciar sesión en el mundo de reencarnación nacional. Abierto. Una luz plateada brilló y Etian desapareció en su propio dominio divino. Mundo nacional de la reencarnación. Ciudad de Monsea, escuela secundaria no. Uno de Monsea, azotea. ¿Has oído que las mazmorras en el espacio de la reencarnación finalmente se han actualizado? Escuché que también hay mazmorras para dioses y demonios. Las mazmorras para dioses y demonios son realmente escasas. Parece que las grandes fuerzas van a abrir nuevas tierras de nuevo, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. No lo sabes, ¿verdad? Algunas mazmorras tienen un límite de fuerza de más del nivel S, pero los reencarnadores de nivel S no pueden entrar. Algunas mazmorras están obviamente ocultas con grandes peligros. Incluso los tipos grandes cuyo nivel de vida ha superado a los humanos pueden caer, pero nosotros, los reencarnadores de nivel F, podemos entrar. Entonces, ¿podemos también entrar a las mazmorras para dioses y demonios esta vez? Sí, pero no pienso entrar. ¿Por qué? No quiero morir todavía. Punto punto punto. Dos estudiantes con peinados chamate que se habían saltado las clases seguían hablando sobre la información acerca del espacio de la reencarnación. De repente, una luz plateada brilló frente a ellos y un hombre de negro con un temperamento noble como el de un dios apareció frente a ellos. Oh. Hermano mayor. La aparición de Ietian realmente los asustó, pero no pensaron que fuera extraño. Simplemente pensaron que Ietian acababa de salir del espacio de reencarnación. Al fin y al cabo, este tipo de cosas suceden a menudo. Es solo que no esperaban encontrarse con un gran jefe. Sí, con el semidios de nueve estrellas de Ietian y un poder de combate de cuatro ton nivel en la evaluación del sistema, él es de hecho un hombre fuerte en este mundo. ¿Gran jefe? Parece que mi fuerza en este mundo no es mala. Ietian vio que la conmoción y la exclamación de los dos estudiantes no eran fingidas, e inmediatamente tuvo cierta comprensión de su propia fuerza y, al mismo tiempo, tenía más confianza en su futuro en el espacio de la reencarnación. Después de una pausa, Ietian descubrió que los dos estudiantes tenían relojes de reencarnación en sus manos, pero él no tenía uno porque inició sesión desde otro mundo. ¿Pueden otros usar el reloj de reencarnación? Ietian miró fijamente a los ojos de un estudiante y preguntó con indiferencia. La expresión del estudiante se volvió opaca por un momento, como si estuviera asustado y dijo ingenuamente. El reloj de la reencarnación no es algo raro. Todos nacen con él, ligado a su propia alma, y pueden comprar otros nuevos en el espacio de reencarnación, y también pueden comprar y vender libremente. Algunas personas que tienen miedo a la muerte o buscan la comodidad renuncian a convertirse en reencarnaciones y venden sus relojes, pero este tipo de relojes son más caros. ¿Oh, por qué? Preguntó Ietian con curiosidad. ¿Puedes cambiar una identificación? Respondió el estudiante. ¿Identificación? Ietian asintió. Parece que cada alma en el espacio de reencarnación corresponde a una identificación. Es equivalente a una cuenta de juego. Pensando en esto, Ietian miró a los dos estudiantes frente a él con ojos llenos de bondad nuclear. Unos minutos más tarde, después de conseguir lo que quería, Ietian desapareció en el vacío. Los dos estudiantes con el peinado Shammate temblaron y después de un largo tiempo volvieron a sus sentidos y se miraron. ¿Eh? ¿Nos robó el grandullón? ¿Por qué a un tipo grande como él le gustaría nuestro reloj de reencarnación? Sí, e incluso lo cambió por unas piedras brillantes para insultarnos. Así es, ¿por qué no nos insultas unas cuantas veces más? Los dos estudiantes de Shammate sintieron el suave poder del cristal divino en sus manos y desearon que Ietian regresara y los insultara miles de veces. Si Ietian todavía estuviera aquí en este momento, definitivamente abofetearía a estos dos tipos divertidos dos veces para hacerlos sobrios y dejar de soñar despiertos todo el día. Y darles algunos cristales divinos no es porque Ietian tenga más principios. Él simplemente no quiere empeorar las cosas. Si robaron sus relojes de reencarnación, después de que Ietian se hizo famoso en el espacio de la reencarnación, algunas fuerzas poderosas definitivamente intentarían investigar a Ietian. Si no podían descubrir la identidad de Ietian, también intentarían recopilar eventos especiales que ocurrieron durante el período en que apareció para ver si podían encontrar algunas pistas. No subestimes la sabiduría de un mundo. Si lo piensas desde otra perspectiva, Ietian también investigaría de esta manera. Aunque Ietian no creía que nadie pudiera descubrir que era de otro mundo, era mejor tener menos problemas que más. Elegir un intercambio es diferente. Aunque se trata de una venta forzada, el intercambio de relojes de reencarnación no es un evento especial en este mundo. Y, ¿es este el espacio de reencarnación de este mundo? Ietian se sorprendió un poco cuando entró en el espacio de reencarnación. El espacio de reencarnación de este mundo no es la torre de reencarnación, ni la sala de reencarnación, ni el espacio blanco que viene con la gran bola de luz del dios principal. Es una ciudad, una ciudad enorme con una muralla de la que no se sabe qué altura tiene. Los tres caracteres dorados torre de la reencarnación están tallados en la puerta de la ciudad con runas especiales. Aunque no se reconocen las runas, se puede entender su significado. Obviamente es una ciudad, ¿por qué se llama Torre Samsara? De pie en la puerta de la ciudad, Ietian no pudo evitar quejarse. Jeje, eres un recién llegado, ¿verdad? Cuando inicié sesión por primera vez en Samsara Space, tenía la misma expresión que tú, pero la Torre Samsara no es tan simple como imaginaba. En ese momento, un samsarais de 17 o 18 años, de aspecto rústico, inició sesión detrás de Ietian, sonriendo con recuerdos. Oh, me pregunto si tienes algún consejo para mí. Ietian no negó que era un recién llegado. Influenciado por varias novelas de su vida anterior, Ietian sintió que lo más importante a tener en cuenta en el espacio Samsara son los recién llegados. Los samsaraístas que menosprecian a los recién llegados suelen morir más rápido. Aunque Ietian es de hecho un recién llegado. Jaja, no me atrevo a decir que puedo darte consejos, pero me gustas, jovencito. Quiero recordarles que lo mejor para los recién llegados es comprar información de los sabelotodo de la ciudad después de entrar en ella, y elegir el mundo que más les convenga. Los reencarnacionistas de nivel F solo tienen una tarjeta de inicio de sesión para ingresar a la mazmorra de reencarnación cada mes, así que no la desperdicien. El primer mundo que elijas es el más importante, pero creo que no eres como una persona común y corriente. Después de que el joven tonto terminó de hablar, miró a Ietian significativamente. Por alguna razón, Ietian lo hizo sentir muy especial. Solo había sentido ese tipo de especialidad en los hermanos mayores de los reencarnacionistas. Confianza especial. Gracias. Ietian sonrió cortésmente y luego cada uno entró al edificio de reencarnación. Después de ingresar a la ciudad, Ietian descubrió que la torre Samsara parecía una ciudad desde afuera, y parecía aún más una ciudad desde adentro. Hay un rascacielos en el centro de la ciudad y hay todo tipo de edificios modernos en las cuatro direcciones. Este, sur, oeste y norte. En la calle, incluso se pueden ver algunas reencarnaciones repartiendo volantes. También hay coordenadas y mapas de la ciudad en la puerta de la ciudad. Al mirar el mapa, se ve que hay todo tipo de comida, entretenimiento e industrias en esta ciudad Samsara. No sé si hay una industria que se venda todo en la calle. Es interesante. Es digno de ser una reencarnación nacional. Es muy cercano a la gente. Ietian sonrió y descubrió que este espacio de reencarnación no es diferente del mundo divino global donde ha vivido durante más de diez años. Dejando de lado el poder misterioso, no es diferente del mundo cotidiano en la vida anterior. ¿Eres un sabero todo? Vamos a echar un vistazo. Ietian miró el lugar marcado en el mapa donde se vendía información. Resultó ser una tienda de té con leche, que estaba muy cerca de la puerta de la ciudad, y luego caminó hacia allí. Pero cuando se acercó a la tienda de té con leche y escuchó la discusión de los invitados, Ietian se detuvo. Para la nueva copia Ninja Continent, elige Rain Villaje. Escuché que el líder de Rain Villaje es Zanzo, quien es conocido como el Semidios, y él intimida a las cinco aldeas Ninja principales con su propia fuerza. ¿Por qué elegir Rain Villaje? Hay cinco países principales. Cloud Ninja es el más fuerte. He visto pelear a los Raikage. Una vez que se abre la armadura de relámpago, es invencible en el mundo. Elegir Konoha es lo más desesperante. El Okaage de tercera generación es el más fuerte de la historia, pero aún es un anciano. Elige a Thunder Ninja. Elijo Mist Villaje, no por ninguna razón, sólo porque el Mizukage es lo suficientemente feroz y agradable a la vista. Hermano, ¿quieres así? Estás tan desesperado. Incluso si el espacio de la reencarnación puede resucitar a las personas, aún necesitas puntos. Jaja, aunque no tengo puntos, nunca le he tenido miedo a nie cuando se trata de sobrevivir. ¿Por qué todos eligen el continente Ninja? ¿No es mejor elegir el gran mundo de la navegación? Consigue una fruta del diablo y tu fuerza aumentará enormemente. Las frutas del diablo no son tan buenas, y no puedes nadar después de comerlas. Se necesitan muchos puntos para deshacerse de los efectos secundarios. Ven a la copia de Dios de la muerte y elige el quinto equipo. El capitán Aizen es una muy buena persona. Dijo que me admiraba la última vez. El rostro de Yetian estaba lleno de líneas negras y se quejó en su corazón. ¿Qué diablos está pasando? La tercera generación de Okage es la más fuerte de la historia. ¿La sombra del trueno es invencible en el mundo? También hay una reencarnación que dijo que Aizen es una buena persona. Me temo que Aizen no lo admira, sino que encuentra su anormalidad. Se estima que será cortado y estudiado por Aizen. Es mejor no comprar esta información. Después de pensarlo, Yetian encontró un asiento y se sentó, pensando en secreto. Efectivamente, al igual que la rutina de las novelas en mi vida anterior, los nativos del mundo de la reencarnación universal no conocen la trama de la copia de la reencarnación. Los reencarnadores no conocen la trama, pero yo sí. Esta es otra gran ventaja mía. Confiando en el espacio de reencarnación, definitivamente puedo convertirme en un Dios superior. Después de entrar al espacio de reencarnación, el siguiente paso es obtener recursos de esta manera y cómo desarrollar y expandir mi propio dominio divino. Pero no me basta con hacerme más fuerte solo. El universo divino global es mi mundo principal y mi principal campo de batalla en el futuro. Ya sea la batalla del dominio divino o lidiar con enemigos extranjeros en el campo de batalla del vacío, necesito cultivar la raza del dominio divino. Además, cuanto más fuerte sea la raza del dominio divino, más fuerte seré yo. El cambio cualitativo causado por el cambio cuantitativo, es de forma de promociones más fácil que el cultivo personal en la etapa posterior. Si mi raza del dominio divino también puede convertirse en reencarnador, con la información que proporcionó, la tasa de crecimiento será absolutamente aterradora. Espera, eso no está bien. ¿Por qué no puedo hacer lo contrario y dejar que los reencarnadores se conviertan en mi propia raza de dominio divino? De repente, la mente de Ietian pasó por una idea extremadamente loca. Un plan que no sólo lo hace más fuerte, sino que también se adentra en el rincón del espacio de la reencarnación. Los reencarnacionistas entran en el espacio de la reencarnación, nada más que en busca de poder y de una vida extraordinaria. No sé cuántos reencarnacionistas se sacrifican cada año por esto. El plan de Ietian es muy simple y violento. Los reencarnacionistas no pueden resistirse a fuerzas poderosas. Mientras puedan obtener poder, pueden luchar por él e incluso pueden firmar un contrato para convertirse en sus dioses subordinados. En el universo de los dioses, se pueden obtener enormes ganancias tanto en la guerra en el dominio de los dioses como en el campo de batalla en el vacío. Aunque es peligroso, no hay peligro en el espacio de reencarnación. El número de reencarnacionistas en el mundo de la reencarnación universal es de más de 10.000 millones. Desde la aparición del espacio de la reencarnación, se estima que el planeta tiene una población de más de 100.000 millones. ¿Cuántos reencarnacionistas mueren en el mundo de las misiones cada año? Me temo que son más de 10 millones. Además, Ietian puede resucitar directamente a los reencarnadores que murieron en el dominio de los dioses. Por supuesto, tiene que pagar mucho poder divino, y depende de si la otra parte lo vale. Ietian también puede proporcionar ventajas de inteligencia a los reencarnacionistas que se entregan a él. Por supuesto, el mayor beneficio debe ser para Ietian. Ietian come carne y sus subordinados pueden beber algo de sopa. Si son bellas subordinadas, puede darles recompensas extra de miles de millones. En resumen, trabajar para Ietian es mucho mejor que vagar solo por el espacio de la reencarnación. Sin embargo, la premisa del plan es que la identidad de Ietian no puede ser expuesta. Al mismo tiempo, para garantizar la lealtad absoluta, es necesario firmar un contrato en el espacio de reencarnación. Todo el plan aún necesita pensar muchos detalles y es imposible llevarlo a cabo de la noche a la mañana. El primer paso del plan es hacerse un hombre y volverse famoso en el espacio de la reencarnación. El segundo paso del plan es que Ietian planea ir a la copia de Naruto. Es un desperdicio para los reencarnacionistas que mueren en el mundo de la misión cada año. Vea si puede encontrar una manera de usarlos primero. Y ahora, primero, encuentra la mejor copia del viajero en el espacio de reencarnación y fortalece tu propia fuerza. Ietian murmuró y luego caminó hacia el rascacielos en el centro del espacio de reencarnación. El núcleo del edificio Samsara, por lo que las mazmorras están todas en los pisos del rascacielos, no es de extrañar que se llame edificio Samsara. I. Después de que Ietian ingresó al edificio Samsara, encontró la primera mazmorra a la que quería ingresar en el salón de cristal en el primer piso. Número de mazmorra. KO 9527. Nombre de la mazmorra. Superpoder fuera de control. Evaluación general. Nivel F. I. Está aquí. La boca de Ietian se levantó ligeramente. No esperaba que ni siquiera tuviera que caminar unos pocos pasos. La mazmorra a la que quería entrar estaba cerca de la entrada, pero no había nadie en la entrada de la mazmorra, lo que lo sorprendió un poco. Pero resultó ser justo lo que quería. Sin embargo, el comportamiento poco convencional de Ietian también atrajo la atención de los reencarnacionistas en las entradas de las mazmorras que lo rodeaban. Oye, ese tipo de allí es un recién llegado, está parado frente a la copia con superpoderes fuera de control y se ríe. De ninguna manera, alguien entró en esa copia inútil, esa copia no es tan buena como Detective Chinatown, al menos puedes obtener puntos por resolver el caso, ¿no sabe que no hay ninguna persona con superpoderes en la copia? Jaja, por no hablar de gente con superpoderes, ni siquiera hay un fantasma. La primera vez que entré en esta copia, estuve allí durante un mes y no pude encontrar ni un pelo. Ni siquiera menciones un pelo, ¿cuál es la tarea principal? Encontrar al trío del destino, maldita sea, al principio, nos teletransportan a una pequeña ciudad en un hermoso país, y luego nos piden que encontremos al trío del destino, ¿quién sabe quién es el trío del destino? Parece que el chico de la puerta definitivamente va a fracasar. Oye, está bien, los recién llegados son así, aceptan los golpes de la sociedad y son honestos. Jaja, copia inútil. Y Etian se burló en su corazón, creía que sólo había reencarnaciones inútiles en el espacio de reencarnación, pero no copias inútiles. La copia de la película Super Power Out of Control es una de las copias con las que sueñan los viajeros en el tiempo, con menor dificultad y mayor retorno. Cuenta la historia del protagonista Andre y sus amigos Steve y Matt, quienes accidentalmente se encontraron con una misteriosa cueva después de una fiesta y tocaron un meteorito espacial en su interior. Los tres adquirieron superpoderes, lo que desencadenó la historia posterior. Aunque la película terminó siendo una tragedia, los superpoderes son reales y son una oportunidad de muy bajo costo para que los viajeros del tiempo obtengan superpoderes. La premisa es encontrar a Andre y sus amigos antes de que entren a la cueva, de lo contrario los superpoderes serán suyos. Pero no es de extrañar que los reencarnacionistas que ingresaron a esta copia se quejaran, después de todo, no conocían la trama y ni siquiera sabían los nombres de Andre, por lo que sólo podían confiar en la propia sabiduría y capacidad de observación de los reencarnacionistas, así como en la suerte. Quizás el significado de esta copia es que el espacio de la reencarnación quiere poner a prueba a los reencarnacionistas en estos tres puntos. Pero Yetian no lo necesita, porque en este espacio de reencarnación, él es tan omnipotente y omnisciente como Dios. En este momento, Dios, ven. Yetian de repente recordó la declaración de sus años de escuela secundaria en su vida anterior, sonrió levemente y luego entró en la copia de superpoder fuera de control. Embárcate en el camino hacia la invencibilidad. Din. El jugador Tianyi ha entrado en la instancia superpoder fuera de control. ¿Qué? Realmente entró. Al escuchar el mensaje en la entrada de la instancia de Samsara, los jugadores de Samsara cercanos se sorprendieron. ¿Quién es esa persona? Emperador Celestial, no he oído hablar de él. Debería ser un recién llegado. Un recién llegado. Su nombre es bastante impresionante, pero los ignorantes no tienen miedo. Me pregunto cuánto tiempo podrá permanecer allí. Probablemente se aburrirá y saldrá en dos días. Las reencarnaciones fuera de la copia de Superpower Out of Control estaban más o menos sorprendidas, y la mayoría de ellas no eran optimistas sobre este emperador celestial. Pero cuando Yetian salió, podría tener un aspecto diferente. En este momento, el avión Superpower fuera de control. Un pequeño pueblo de Estados Unidos. ¿Es este el inicio de sesión de la reencarnación? Puedes elegir tu identidad al principio, lo cual es bastante conveniente. Yetian, vestido con un uniforme de policía de alto nivel, apareció en la puerta del gobierno de la ciudad y sonrió levemente. Eligió esta identidad para facilitar sus acciones. Y no tenía pensado buscar gente por todo el mundo. Si desea investigar las direcciones de domicilio de tres personas, la forma más fácil es encontrar la oficial. Y no sé si es porque Yetian es un semidios, después de elegir su identidad, obtuvo una posición alta, que se considera un nivel medio y superior en el sistema de gestión de la ciudad. Por lo tanto, Yetian encontró la ubicación de André, Steve y Matt muy fácilmente en nombre del manejo del caso. Luego, veinte minutos después, Yetian los encontró en una fiesta en una villa. Y. Timbre. Tarea principal número uno. Encontrar el trío del destino, completar, completar. Obtener mil puntos. Publica la tarea principal dos, cambia el destino del trío, recompensa. Diez mil puntos, una lotería. Jaja, obtengo mil puntos, y está la segunda tarea principal, cambiar el destino, que parece ser más fácil. Yetian sonrió levemente, mientras encuentre primero el meteorito de cristal espacial, el destino de estas tres personas definitivamente cambiará. En cuanto a André y los demás, no tienen superpoderes, ya sea que el futuro sea bueno o malo, a Yetian no le importa, como mucho les dará algunos trozos de piedras de cristal divinas para deshacerse de ellos. Por ahora, Yetian no planea esperar a que termine su fiesta antes de atrapar a la cigarra y al oropéndola que está detrás. Abre el alma, búscame. Yetian usa el poder del alma de su propio semidios nueve estrellas para abrir el mar de la conciencia. En el mundo de los dioses, rara vez usa el poder de su alma. Inesperadamente, en el mundo de los superpoderes fuera de control, el efecto es sobresaliente y el mar de la conciencia cubre directamente todo el pueblo e incluso toda la ciudad. Lo más sorprendente es que Yetian descubrió que su poder del alma de nivel semidios no tiene restricciones en este mundo. El agua en este mundo puede ser un poco profunda. El poder de nivel semidios de Yetian no está restringido, lo que significa que el límite superior de este mundo no es sólo el de los semidioses. Aunque la fuerza final de André y sus amigos es mucho menor que la de un semidios después de obtener la telequinesis, sólo obtienen el poder otorgado por un simple meteorito espacial. El origen de ese meteorito espacial es definitivamente extraordinario, lo que puede permitir a la gente común obtener superpoderes, y André y sus tres personas casi no tienen que pagar ningún precio, y su potencial no es débil. Al final de la película, André puede causar daños a gran escala a la ciudad. Este es un tipo de poder que convierte la descomposición en magia. Lo encontré. Justo cuando Yetian estaba pensando, el mar de la conciencia encontró una gema extremadamente brillante, que contiene una gran energía. No hay duda de que este es el cristal de meteorito de la película. Ding. Objeto oculto encontrado. Piedra de energía cósmica. Puntos. 5.000, puntos actuales. 6.000. Otros 5.000 puntos, son tan fáciles de conseguir. Yetian descubrió que es muy fácil ganar puntos. Bueno, si la reencarnación de afuera escuchara esta frase en este momento, definitivamente se quejarían. Palabras humanas, ¿de acuerdo? Ustedes tres, simplemente sean personas comunes. Después de descubrir la ubicación del cristal del meteorito, Yetian miró a André y a los demás, y luego llegó rápidamente a la cueva donde estaba el meteorito. Y cuando tocó el cristal del meteorito con su mano, el cuerpo divino reaccionó instantáneamente. Ding. Objeto obtenido. Piedra de energía cósmica. La piedra de energía está complementada con poder divino. Yetian se sorprendió un poco, ¿qué significa eso? Este meteorito no le dio poder, sino que también absorbió su poder divino. Ding. Obtuve la contrarreposición de la piedra de energía cósmica y obtuve la habilidad de nivel S. Sistema de superenergía telequínesis. Reencarnación. Emperador del cielo. Nivel. F. Poder de combate. S. Nivel 4. Semidios 9 estrellas. Talento. Regeneración. Nivel S. Derivado de la raza del reino de Dios. La raza del reino de Dios tiene las habilidades del talento y el señor Dios también debe dominarlo. Habilidad pasiva. Resistencia a la reducción física. Habilidad. Telequínesis. Nivel S. Y. Habilidad de nivel S. No está mal. Yetian asintió, esta habilidad de telequínesis es realmente buena, ha alcanzado el nivel S. Según la evaluación del espacio de reencarnación, las habilidades de talento del nivel de semidios deben estar entre el nivel S y el nivel SS. Aunque en el universo de Dios es raro que los dioses participen en batallas en persona, siempre es bueno tener un talento extra de nivel S. Ding. La piedra de energía cósmica se puede almacenar en el reino de Dios anfitrión, reponer energía automáticamente y activar el talento de la raza del reino de Dios para obtener superpoderes. En este momento, el sistema de inicio de sesión de Wangji emitió un recordatorio perdido hace mucho tiempo. Ah, esto. Si la recompensa anterior hizo que Yetian se sintiera un poco feliz, ahora está extasiado. Un grupo de slimes no da miedo, pero un grupo de slimes inmortales regeneradores, cada uno con superpoderes, da un poco de miedo. Además, las futuras razas del reino de Dios de Yetian serán más que sólo slimes. Si todas las razas de su reino de Dios fueran una superpotencia por delante del enemigo. Tsk-tsk, ¿quién se atreve a pelear una guerra del reino de Dios con él? Con este meteorito espacial, piedra de energía cósmica, Yetian puede imaginar qué expresión tendrán los dioses que serán sus enemigos en el futuro. No me atrevo a hablar de las batallas sobre los dioses primarios, pero al menos en las batallas entre semidioses y dioses primarios, una raza con una habilidad de talento de niveles y adicional puede tener una ventaja. Timbre. Consigue la piedra de energía cósmica, completa la tarea principal 2, cambia tu destino y obtén recompensas. 10,000 puntos de reencarnación, una lotería. Justo cuando Yetian estaba extasiado, el sonido recordatorio del espacio de reencarnación sonó nuevamente. Efectivamente, al tomar el meteorito espacial, su destino cambió. Yetian no se sorprendió en absoluto, ya que esperaba que las tareas de la copia fuera de control con superpoderes fueran tan simples. Completar una tarea básicamente completa todas las tareas. La tarea es muy sencilla y directa, de lo contrario se convertirá en una de las mejores mazmorras para los viajeros. El punto clave es si conoces la trama. Puedes regresar, pero antes, Yetian lo pensó y decidió darle a André y a los demás algunos cristales divinos como recompensa. La energía contenida en el cristal divino es suficiente para curar a la madre enferma de André. Incluso si no se puede curar, puede vivir como una persona normal. Un cristal divino no tiene mucho poder divino, pero por muy pequeño que sea, sigue siendo poder divino. Los semidioses y los dioses necesitan usar cristales divinos, por eso conoce su valor. Es útil para los reencarnadores, por no hablar de la gente común. Y Steve y Matt obtuvieron los cristales divinos, y son libres de venderlos o absorberlos lentamente. La causa y el efecto son claros. Los pensamientos son claros. Lo más importante para hacer esto es que los pensamientos de Yetian estén claros. Por lo tanto, Yetian pasó media hora explicando todo y dejó este mundo de copia con André y los otros dos mirando a Dios. Edificio de la reencarnación, en el hall. Din. El jugador Tianji ha completado por completo la mazmorra superpoder fuera de control, ha completado la tarea oculta y ha obtenido una evaluación de nivel SSS. Din. El jugador Tianji ha completado por completo la mazmorra superpoder fuera de control, ha completado la tarea oculta y ha obtenido una evaluación de nivel SSS. Din. El jugador Tianji ha completado por completo la mazmorra superpoder fuera de control, ha completado la tarea oculta y ha obtenido una evaluación de nivel SSS. En un instante, todas las reencarnaciones en la ciudad de la Torre Samsara escucharon el mensaje. La evaluación a nivel SSS es el único anuncio a nivel de servidor. Incluso las reencarnaciones que no están en el espacio de reencarnación pueden escucharlo. En ese momento, todas las reencarnaciones quedaron en shock. Ya sabes, desde el comienzo de la era de la reencarnación universal, parece que nadie ha oído hablar del nivel SSS. Una es porque no conocen la información. La evaluación del nivel SSS debe completar la tarea oculta. La segunda es que después de que la fuerza es fuerte, algunas mazmorras no pueden ser ingresadas. En tercer lugar, no quieren correr riesgos. La mazmorra de la reencarnación no es una broma. Mucha gente sabe que existen evaluaciones de nivel SSS, pero por seguridad no buscarán deliberadamente tareas ocultas. Si provocan a algún gran jefe tras bastidores y eliminan a los reencarnacionistas, ¿a quién podrán acudir para obtener justicia? Con estos factores, si no fuera por Yetian, se desconoce cuándo se obtendría la primera evaluación SSS. Emperador del cielo, ¿quién es? Gran emperador del cielo, quiero dar a luz un bebé. Mierda. Ya casi es hora de dar a luz a un bebé. No sabemos si el emperador del cielo es un niño o una niña. Lo sé, es un chico. Acabo de verlo entrar en la copia de Super Power Out of Control con mis propios ojos. Joder, pensé que era un recién llegado, pero resultó ser un gran maestro. Oh, Dios mío, Super Power Out of Control puede obtener una calificación de nivel SSS. Mierda. ¿No es esa una famosa copia inútil? Entonces, este emperador del cielo es bastante extraordinario. No sé de dónde vino. Es el hijo ilegítimo de esos líderes de la legión de nivel S. ¿Quién sabe? Si hubiera sabido que era tan poderoso, simplemente lo habría adulado. En ese momento, el foro de reencarnación se volvió loco, con millones de comentarios disparándose. En este mundo de reencarnación tan amigable para las personas, el foro de reencarnación ha sido, por supuesto, popular durante mucho tiempo. Yetian buscó en el foro el reloj de la reencarnación y también se sorprendió. Esta velocidad de comer melones, wow, pero de nuevo, completé la tarea oculta y no pensé tanto. La evaluación original de Yetian sólo pudo alcanzar la evaluación de nivel SS y finalmente completó la tarea oculta, es decir, la gratitud del trío de André. Sí, debido a que Yetian salvó a la madre de André, André no tuvo que volverse loco más tarde, Mad no tuvo que matar al loco André el mismo más tarde, y Steve, quien originalmente estaba muerto en vano, no murió por culpa de Yetian. Entonces, esta tarea oculta se resolvió después de que Yetian dejó la copia. Casi lo pierdo, pero afortunadamente no ignoré el trío de André por el bien de mis pensamientos. Y Yetian se sintió un poco aliviado, ya sabes que las recompensas para los talentos de nivel SS son extremadamente generosas. Obtén una evaluación de nivel SS, la recompensa se incrementa diez veces y una lotería suprema adicional. Nota. Cada copia tiene sólo una oportunidad de evaluación de nivel SS. Una vez que alguien la complete, no habrá evaluación de nivel SS. Atributos actuales. Reencarnación. Emperador del cielo. Nivel. F. Poder de combate. S nivel 4, semidios 9 estrellas. Talento. Regeneración, nivel S. Habilidad pasiva. Resistencia a la reducción física. Habilidad. Telequinesis, nivel S. Punto Samsara. 160.000. Artículos. Boletos de lotería X10, boletos de lotería suprema X1. Y. Justo ahora, Yetian le pidió al sistema que los puntos Samsara se puedan intercambiar directamente por cristales divinos, con una proporción de uno a uno, que es de 160.000 cristales divinos. Sin embargo, según la información encontrada en el foro de Samsara, es más rentable comprar artículos en la calle comercial de la ciudad espacial Samsara. En cuanto a los billetes de lotería X10, no hace falta decirlo, 10 sorteos consecutivos, no hay que preocuparse por el fracaso. El billete de lotería supremo, pero está garantizado que obtendrá artículos de nivel S o superior. Se puede decir que Yetian regresó con la carga completa esta vez. Fortalece tu fuerza, obtén la piedra de energía cósmica que activa los superpoderes de la raza y causa sensación en el espacio de la reencarnación. El plan inicial salió muy bien. El siguiente paso es usar esta cosecha para regresar al universo de Dios y expandir el reino de Dios. Jeje, mayor, no te dejaré esperar mucho tiempo. Yetian pensó en el Dios mayor que lo había engañado en el pasado y se rió fríamente. Din. Se recomienda que el anfitrión use el boleto de lotería antes de regresar al universo de los dioses. ¿Eh, por qué? Yetian Weihwe originalmente quería regresar a su propio reino de Dios para sacar la lotería. En su reino de Dios, él es el único Dios verdadero, y tal vez pueda influir en los resultados de la lotería. Din. El boleto de lotería del espacio de la reencarnación se usa mejor en el espacio de la reencarnación. Una vez que te vas, debes cruzar el límite para transferir el premio al anfitrión. Oh, lo entiendo. Yetian comprendió de inmediato que él no era una reencarnación en este mundo de reencarnación universal, él venía del universo de los dioses. Una vez que regresa al universo de los dioses, la pregunta es si el espacio de reencarnación puede transferir directamente la recompensa. Incluso si pudiera, se estima que sería muy problemático, después de todo, hay un sello de los dioses en la estrella ancestral. Es mejor tener menos problemas que más problemas. Entonces probemos primero con diez sorteos consecutivos, soy el emperador del destino. Yetian encontró rápidamente un rincón tranquilo en el edificio de la reencarnación y estaba un poco ansioso por jugar. Desde que viajó a través del tiempo y renació en el universo de los dioses, no ha jugado al juego de robar cartas. No es que no haya juegos para móviles en la era de los dioses, pero Yetian es demasiado pobre. La mayoría de los juegos de cartas requieren oro de Kripton. Sin embargo, los juegos móviles en Age of Gods valen la pena, porque los accesorios en los juegos móviles se pueden intercambiar por reales y pueden ser efectivos en el dominio de Dios. En la era de los dioses, el juego producido por la compañía de juegos más fuerte Yuan Shen también puede atraer mascotas y novias. Por supuesto, esas novias son personas máquinas biónicas, sin alma, y son mantenidas y mejoradas. Son todas ellas situaciones de puro amor, y no se les puede realizar ninguna conducta transfronteriza. Sin embargo, incluso con muchas restricciones, mirar a la esposa viva y en movimiento todavía hace que el otaku gordo en el mundo de los dioses se deleite. Yetian tiene que suspirar porque es muy fácil ganar dinero para un otaku gordo. Parece que no hay mucha diferencia entre los otakus gordos en todos los cielos y mundos. Hablando de eso, Yetian admira al diseñador que tuvo esta idea. Se dice que esta idea fue propuesta por la hija del consorcio Yuan Shen. ¡Qué genio! Hablando de eso, esa dama rica parece tener la misma edad que Yetian, tal vez pueda conocerla en la Universidad de los Dioses en el futuro. Yetian pensó en esto e inexplicablemente se interesó en esta rica dama. Primero saquemos cartas. Espacio de reencarnación, comienza diez sorteos consecutivos. Yetian llamó al espacio de reencarnación e hizo diez sorteos consecutivos con un clic. Timbre. Un estallido de luz dorada pasó, formando un círculo mágico dorado, y luego innumerables cartas emergieron del círculo mágico, girando y finalmente cayeron en las manos de Yetian. Felicitaciones al jugador Tiandi por obtener copiar tarjetas de identidad X5-B, tarjeta de inicio de sesión X1-A, tarjetas de inicio de sesión de tiempo y espacio X3-A, tarjeta mágica de lugar Ciudad Legendaria Atlantis-S. Tarjeta de identidad. Al iniciar sesión en la copia del espacio de la reencarnación, puedes ajustar tu identidad. Cuanto más doble sea tu identidad y más fuerte tu linaje, más tarjetas necesitarás consumir. Tarjeta de inicio de sesión. Obtenga una copia de inicio de sesión adicional. Tarjeta de inicio de sesión de tiempo y espacio. Puede ajustar el nodo de tiempo y espacio al iniciar sesión en la copia. Carta mágica de campo. Ciudad Legendaria Atlántida. Esta carta puede usarse como magia de campo-mar. Efecto 1. El ataque y la defensa de la vida atribuida al agua en ambos lados del enemigo y del enemigo aumenta en 200. Efecto 2. En Atlántida, la velocidad de reproducción de la vida atribuida al agua se puede aumentar en un nivel. Y. 4 hay una S, tengo suerte. Yetian lo dijo casualmente, pero no esperaba tener tanta suerte. Aunque quería aumentar su poder de ataque, debido a que su raza del reino de dios tiene una defensa fuerte, lo que le falta es poder de ataque. Sin embargo, la carta mágica de campo Atlantis también tiene el efecto de aumentar el poder de ataque. 200 puntos de poder de ataque no es mucho, pero para el slime con casi cedo poder de ataque, ya es muy bueno y puede colocarse en su propio reino de dios. Recuerdo que esta es una carta del mundo de Yu-Gi-Oh. Yetian todavía extraña un poco a Yu-Gi-Oh. Puede considerar las mazmorras de Yu-Gi-Oh en el futuro y recolectar a los tres dioses míticos. Los dioses, por supuesto, deben usar cartas de dios. A continuación viene el momento más destacado. Yetian miró la carta suprema de robo en el inventario y la esperaba con ansias. Era al menos un tesoro de nivel ese o superior. Espero sacar un arma con fuerte poder de ataque, preferiblemente un arma divina. Espacio de reencarnación, abre el sorteo supremo. Yetian gritó en su corazón. Din. Felicitaciones al jugador Tiandi por ganar. Arma hecha por dios cerradura celestial. Arma hecha por dios cerradura celestial. El cuerpo de Enkidu, cerradura celestial, cuanto más fuerte sea la divinidad, más fuerte será la restricción, pero no puede exceder el límite. Aviso del sistema de inicio de sesión de Wangie. Tiene un efecto sobre los dioses que se encuentran por debajo del reino del rey dios del universo de Dios. Es efectivo por debajo del reino del rey dios. Yetian parecía extasiado. Con el candado celestial, se puede decir que su fuerza ha dado un salto y puede ser invencible incluso cuando se enfrenta a los dioses primarios. Es digno de ser el sorteo supremo, realmente no está cubierto. Además, la cadena del cielo es efectiva contra dioses por debajo del reino del rey dios, por lo que es absolutamente fácil lidiar con su dios superior. Desafortunadamente, el poder de ataque de Yetian no es suficiente, incluso si atrapa al dios, no puede matarlo. Sin embargo, con la cadena del cielo, no puede escapar incluso si lo desea. Mientras el poder de combate de la raza del reino de dios de Yetian mejore, será su muerte. Originalmente, Yetian quería esperar hasta alcanzar el nivel de un dios antes de vengarse. Ahora, con la cadena del cielo, tal vez no necesite convertirse en un dios primario para tener la oportunidad de matar a ese bastardo mayor. Ahora todo lo que necesita es un golpe mortal, un golpe fatal que pueda matar a un dios. Uh, no te preocupes demasiado, de lo contrario mis secretos podrían quedar expuestos. En el espacio de la reencarnación, muchas cosas tienen los medios para matar a los dioses. Es cuestión de tiempo. Conteniendo la emoción en su corazón, Yetian sonrió levemente. En su corazón, el mayor ya es un hombre muerto, por lo que no hay necesidad de apresurarse. Si está ansioso y expone demasiados secretos, no valdrá la pena la pérdida. Hay muchas oportunidades. Es hora de volver. Después de calmarse, Yetian decidió regresar primero al universo de los dioses y fortalecer su propio reino de dios. En cuanto a los 160.000 puntos de reencarnación, no tenía prisa por usarlos. Yetian acababa de hacerse un hombre. Si inmediatamente gastara mucho dinero en la calle comercial del espacio de la reencarnación, se estima que pronto muchas personas de fuerzas poderosas acudirían a él. Aunque no lo amenazarían para que se uniera, definitivamente habría problemas. Es mejor regresar primero al universo de los dioses. La variedad de productos en la cámara de comercio de Baibao en el universo de los dioses no es necesariamente peor que la del espacio de la reencarnación. Y si cierra la sesión del espacio de reencarnación, ingresará directamente al espacio de reencarnación la próxima vez que inicie sesión, lo que puede ahorrar muchos problemas y evitar riesgos. Sistema, regresa. Yetian dijo en silencio en su corazón, y luego se convirtió en un punto de luz y abandonó el espacio de reencarnación y regresó a su propio reino de dios. He vuelto, ¿qué se siente? En el reino de dios, después de que Yetian regresó, sintió que su fuerza aumentó repentinamente y se sintió como si estuviera en otro mundo. No lo sentí cuando estaba en el espacio de reencarnación, pero cuando regresé al reino de dios, sentí claramente que mi fuerza de repente se volvió mucho más fuerte. Din. El dominio de los dioses también es parte de los dioses, indicó el sistema. Ya veo. Yetian ahora lo entendió. Ingresó al espacio de reencarnación en el dominio de dios, pero el dominio de dios permaneció en el universo de dios. El dominio de dios también es parte de su alma. Entonces, después de regresar al dominio de dios, tuvo este sentimiento. Dioses inmortales, los niveles de vida son realmente diferentes. Yetian suspiró, y cuando estaba a punto de salir a ver pasar el tiempo, el conector del dominio de dios recibió un mensaje. ¿Eh? ¿Es ella? Yetian frunció el ceño levemente, ligeramente sorprendido por la mujer que le envió el mensaje. ¿De qué quiere hablar conmigo? Yetian miró el avatar y la lista de personas en el mensaje que apareció en el conector del reino de dios, pensó en ello y eligió conectarse. Timbre. Un destello de luz blanca pasó y en la imagen de enfrente apareció frente a él una chica de unos 17 o 18 años que llevaba un vestido de princesa blanco. Mookinger. Su monitor de clase, y también el mejor estudiante de la escuela, excepto Yetian. Lo siento, te estoy molestando. La imagen del alma de Mookinger apareció en el reino de dios metaverso, y estaba un poco contenida. Era la primera vez que entraba al reino de dios del niño. Sin embargo, el reino de dios de Yetian era un poco diferente de lo que ella imaginaba. Inesperadamente, era un océano interminable. El área del reino de dios era un poco aterradora, diez veces mayor que la de ella. ¿Es realmente un genio? Es una lástima que la raza del reino de dios haya elegido al slime. Si no fuera por el hecho de que la raza del reino de dios era demasiado débil, sintió que nunca podría alcanzar a Yetian en esta vida. Monitor de clase, ¿qué pasa? Yetian tenía una actitud tibia. Aunque Mookinger es muy hermosa, con un temperamento de hada, y su origen familiar y carácter también son excelentes, su personalidad es algo distante y su relación con Yetian es simplemente normal. Además, es muy descortés solicitar precipitadamente entrar en el dominio divino de otra persona. Como si sintiera la actitud de Yetian, Mookinger se sintió un poco avergonzada, pero pensando en el propósito de este viaje, todavía dijo con el cuero cabelludo duro. Yo, vine aquí para recordarte que Zhao Shaorui puede causarte problemas esta noche. Zhao Shaorui, el chico inútil de la siguiente clase. Yetian frunció el ceño al oír esto. Los antecedentes familiares de Zhao Shaorui no son malos. Sus padres habían luchado en el campo de batalla del vacío. Más tarde, se jubilaron y se dedicaron a los negocios, amasando una fortuna. También tienen cierto estatus entre los nobles ricos de Yangtchen. Y el hermano mayor de Zhao Shaorui, Zhao Tianrui, también es un genio. Se graduó en la misma clase que el mayor de Yetian. Solo Zhao Shaorui, que tiene una familia tan buena, es un desperdicio. Su cultivo es solo una estrella semidios, lo cual es realmente llamativo. Pero él es un desperdicio, y Yetian no le guarda rencor. ¿Es por ti? Al pensarlo, los ojos de Yetian de repente se volvieron agudos cuando miró a Mukinger. Obviamente este asunto está relacionado con esta mujer. Realmente no te usé como escudo. Mukinger vio que los ojos de Yetian no estaban bien y continuó explicando, temiendo que Yetian lo malinterpretara. No te he preguntado todavía, ¿por qué estás tan ansioso? Yetian no pudo evitar reír, ¿esto se considera una confesión? Este hermoso monitor de clase también tiene un lado tonto. Ah, no, es solo que ese tipo me ha estado persiguiendo antes, y me puse impaciente, así que dije que si sus puntajes del examen simulado pueden superar los tuyos, lo consideraré. Así es como ha estado tranquilo durante medio año. No esperaba que tuvieras problemas en el examen simulado esta vez. Lo siento. Mukinger bajó la cabeza, luciendo como si estuviera admitiendo su error. Realmente no tenía nada que ver con Yetian. Ella nunca soñó que las calificaciones del examen simulado de Yetian serían tan malas. ¿Cuántos puntos obtuvo en este examen simulado? Yetian frunció el ceño. La puntuación global es 150, la misma que la tuya, suspiró Mukinger impotente. Este suspiro no se debió a que sintiera que el problema de Zhao Shaoru era difícil, sino más bien a que sentía pena por el talento de Yetian. El uso del poder del alma de Yetian y su comprensión del reino divino estaban mucho más allá de sus pares. Por supuesto, con el talento de Yetian, si Yetian estuviera dispuesto a inclinar la cabeza, algunas fuerzas estarían dispuestas a apoyar a Yetian, un genio, pero el precio era firmar un contrato para venderse y convertirse en esclavo de esos poderosos dioses. Basándose en su comprensión de Yetian, era imposible que Yetian se rindiera. Entonces, para demostrar que es mejor que yo, ¿podría solicitar una batalla contra mi reino divino esta noche? Yetian adivinó la verdad del asunto de inmediato. Lo siento. Mukinger se disculpó nuevamente. Si pedir perdón es útil, ¿por qué necesitamos la oficina de pacificación? Yetian curvó los labios y dijo. Entonces, ¿necesitas una compensación de mi parte? Los ojos de Mukinger se iluminaron y miró a Yetian con ojos ardientes. Yetian quedó atónito. ¿Qué está sucediendo? Parecía que estaba ansiosa porque él le pidiera una compensación. Podría ser que ella. ¿Tenías algunas aficiones especiales? Al ver el malentendido de Yetian, Mukinger explicó apresuradamente. Si necesitas una piedra de cristal divina o una carta de raza divina de nivel plata, puedo compensarte. Mientras derrotes a Zhao Shaorui, no tienes que sentirte avergonzado. Solo piensa en contratarte. Oh. Yetian lo entendió. Esta mujer vino a disculparse, quería ayudarlo y resolvió el problema de Zhao Shaorui, que no era gran cosa. Y si Yetian no pudiera iniciar sesión en el espacio de reencarnación, realmente estaría de acuerdo con su solicitud. Pero, me niego. Dijo Yetian sin dudarlo. ¿Por qué? Los ojos de Mukinger estaban llenos de incredulidad. No me gustan los problemas. Es fácil ayudarte a lidiar con Zhao Shaorui, pero este tipo puede causarme problemas en el futuro. Él tiene un hermano y padres. Aunque el imperio Shenzhou prohíbe estrictamente las luchas internas y los dioses no pueden ser semidioses, hay muchas formas de tratar con alguien, tanto abierta como secretamente. Odio los problemas. Yetian dijo con indiferencia. Uh, soy una ilusión, así que deberías considerarlo. Mukinger pensó por un momento y de hecho era verdad. De hecho, quería decir que podía pedirle a su abuelo que advirtiera a la familia Zhao, y que la familia Zhao no debería atreverse a causarle problemas a Yetian, pero lo pensó y se rindió. Yetian miró la apariencia de Mukinger y estaba seguro de que ella realmente quería ayudarlo y vino aquí especialmente. Pero también estaba segura de que le había causado algunos problemas. Din. Zhao Shaorui está en la plataforma Feiyu y te desafía a transmitir en vivo la batalla en el reino divino. En este momento, el sistema de inicio de sesión de Wangji emitió un mensaje. El sistema ha tomado el control del conector del reino divino de Yetian desde hace mucho tiempo, por lo que cualquier información del mundo exterior puede ser notificada a Yetian lo antes posible. Ni Yetian ni Mukinger esperaban que Zhao Shaorui declarara la guerra a Yetian en la plataforma de transmisión en vivo de Feiyu. Yetian verificó la información y descubrió que el título de la sala de transmisión en vivo de Zhao Shaorui era extremadamente arrogante. Demigod 1 estrella desafía a Demigod 9 estrella, ¿quién es el genio más fuerte y el perdedor más fuerte de la historia? ¿Qué quiere hacer este perdedor? ¿Transmitir en vivo la batalla en el dominio divino? El rostro de Yetian estaba frío. No solo vino a provocarlo, sino que también quería humillarlo frente a todos los internauzas del imperio Shenzhou. Parece que Zhao Shaorui no se rendirá. Si Yetian se niega a luchar, se estima que al día siguiente aparecerán en los principales medios de comunicación de Shenzhou.com Artículos como el genio más fuerte de la historia es una tortuga. Realmente buscando la muerte. Yetian se volvió hacia Mukinger y le dijo. Estoy de acuerdo. Todavía le debo a Osh y a Oce y 100.000 cristales divinos. Devuélvemelos. Ah. Mukinger se quedó atónita. No esperaba que las cosas cambiaran tan rápido. Simplemente dijo que se negaba. ¿Son todos los hombres tan rápidos? El hecho de que odie los problemas no significa que les tenga miedo. Yetian no quería ganar el dinero de Mukinger, pero Zhao Shaorui estaba buscando problemas. Con los antecedentes de la familia Zhao, debería haber muchas cosas buenas en el dominio divino de Zhao Shaorui, por lo que lo aceptó de mala gana. ¿Dárselo a Osh y a Oce y? ¿Cien mil cristales divinos no son un problema, pero realmente no necesitas mi ayuda? Mukinger realmente no podía entender cómo Yetian tenía la confianza para enfrentar solo a Zhao Shaorui. No debe depender de 500 slimes. Aunque los 500 slimes que flotan en el océano del metaverso son muy lindos, ¿son realmente capaces de luchar? Simplemente observa con atención. Yetian sonrió levemente y su figura apareció en el fondo del metaverso, y luego la luz mágica verde brilló en el océano. ¡Bum bum bum! La vibración, como la creación del mundo, hizo que el mar se agitara, como si una enorme ciudad hubiera nacido de la nada en el fondo del mar. ¿Templo? Mukinger sintió claramente por encima del metaverso que una enorme, antigua, pero artística ciudad antigua nació en el mundo submarino. Era la legendaria ciudad de Atlántida. El antiguo templo también contiene el poder del dios del mar. Mukinger consideraba la Atlántida como un templo. El edificio central del dominio de dios es el templo. El templo puede bendecir el poder de combate de las razas del dominio de dios y, una vez que el templo enciende el fuego divino y condensa la naturaleza divina, puede ascender a dios. Por lo tanto, lo primero que todos los semidioses construyen en el dominio de su propio dios es el templo. Pero el templo de Yetian es demasiado majestuoso y completo. No parece que lo haya construido él mismo, sino más bien como las tarjetas del templo que se venden en la Cámara de Comercio de Baibao. Mukinger compró el templo de la Cámara de Comercio de Baibao, pero descubrió que el grado de su templo era mucho peor que el de Yetian. ¿De dónde sacó Yetian el templo? ¿Hay alguien que lo apoya en secreto tras bastidores? Mukinger frunció el ceño levemente y de repente sintió que Yetian era un poco misterioso, no tan simple como pensaba antes. Pero ella no tenía pensado llegar al fondo del asunto. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus propios secretos y ella no es ese tipo de mujer. Y Yetian no dejó que Mukinger se fuera, porque Zhao Shaorui iba a transmitir la batalla en vivo, y Mukinger vería el proceso ya sea que estuviera allí o no, y conocería su templo en ese momento. Además, Mukinger estaba en su dominio divino, y Zhao Shaorui probablemente pensó que fue Mukinger quien se lo dio. Y, diez minutos después, Yetian usó el lugar mágico Atlantis como templo y colocó la piedra de energía cósmica obtenida de la copia de Super Power Out of Control en el templo, activando el potencial de los 500 slimes. Quizás porque los slimes son demasiado plásticos, el efecto es extremadamente sorprendente después de obtener la telequínesis. Es hora de empezar la guerra, espera y verás. Cuando Yetian apareció nuevamente junto a Mukinger, dijo a la lejera. Eh, eh. Mukinger se contagió de la confianza de Yetian, asintió repetidamente y se hizo a un lado como una nuera bien educada, y ni siquiera sabía por qué. Y, jaja, él estuvo de acuerdo. En el momento en que Yetian aceptó, Zhao Shaorui, quien todavía estaba burlándose en la plataforma Feiyulibe, se llenó de alegría. A él siempre le desagradó Yetian. Obviamente es un huérfano de una familia pobre, pero es tan deslumbrante y guapo. En el pasado, realmente no se atrevió a apuntar a Yetian, porque Yetian tenía buenas calificaciones y estaba protegido por la escuela, y Shenzhou nunca toleraría la persecución de los dioses genios. Por lo tanto, Zhao Shaorui, un tipo un poco inteligente, no tuvo ningún conflicto con Yetian a pesar de que estaba celoso de Yetian. Pero hoy es diferente. Salieron los resultados del examen simulado y Yetian reprobó. Ahora es un genio caído. Luego podrá ser intimidado a voluntad. Sin mencionar que Yetian sigue siendo un obstáculo para su búsqueda de Mukinger. Aunque Zhao Shaorui también sabía que Yetian era sólo una excusa, no podía soportar esa mala boca. Te lo mereces, mírame matar a tu raza del reino de Dios esta noche, ¿cómo puedes tener el coraje para quedarte en Yangchen en el futuro? Zhao Shaorui hizo clic con confianza para iniciar la guerra del reino de Dios, pero no sabía que había comenzado una pesadilla. El dominio de Dios. Metaverso. Rumor, 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 el temblor que sacude la tierra, el cielo desgarrado, las nupes oscuras presionando hacia abajo, una fuerza divina que viene desde afuera, causando un cierto impacto en todo el metaverso. ¿Es esta la batalla del dominio de Dios? Aunque he visto muchos vídeos, esta es la primera vez que la veo en combate real. Mukinger descubrió que mirar el vídeo y mirar la batalla en el lugar se sentía realmente diferente, lo que hizo que su alma temblara un poco. Jeje, ahí viene. Yetian ignoró a Mukinger, pero miró directamente a la raza del dominio de Dios que apareció en la areta del dominio de Dios. ¿Eh? ¿En realidad hay 500? Bajo la percepción del alma de Yetian, vio claramente una legión de 500 personas. Una legión de humanoides montados en caballos de guerra blindados, vistiendo armaduras pesadas y sosteniendo mazas. No se diferencian en nada de los humanos, salvo que son más grandes y tienen tres ojos. Yetian, debes tener cuidado. La raza inicial de Zao Shaoru y en el reino de Dios es el clan de los tres ojos, que es similar a la raza humana, pero con un físico varias veces más fuerte y una fuerza poderosa, pero una resistencia mental débil. Además, la familia Zao gastó muchos recursos en él, y el número inicial fue 10 veces mayor que el del clan de los tres ojos en general, y despertó el talento de nivel ese del clan de los tres ojos, el ojo láser, y sus ojos pueden usar láseres. Muki Mie recordó desde un costado. La familia Zao está realmente dispuesta de gastar. Yetian se burló. La raza de Zao Shaoru y en el reino de Dios es obviamente mucho más fuerte que el semidios promedio. Al menos varios millones de cristales de Dios fueron destrozados por un semidios de uno estrella. ¿Están realmente dispuestos a gastar? Un, Yetian, ¿sólo estás celoso de mí? En este momento, Zao Shaoru, quien ingresó al reino de Dios y vestía una armadura lujosa, resopló fríamente con un rostro muy sombrío. No esperaba que Muki Mie estuviera allí y habló alegremente con Yetian, lo que lo puso aún más celoso. Estoy celoso de ti, me temo que es al revés. Yetian se burló. Zao Shaoru y tiene la cara de criticar a los demás con los ojos celosos de un perro macho en celo. Es realmente divertido. Vayan al infierno, tribu de tres ojos, mátenlos por mí. Zao Shaoru y fue golpeado en el punto dolorido e inmediatamente rompió su defensa y ordenó directamente a la tribu de tres ojos que atacara. 500 guerreros de la tribu de tres ojos, después de recibir la orden, inmediatamente impulsaron a la caballería de hierro a cargar. Su caballería de hierro no es ordinaria, todavía pueden correr rápido en el agua y se acercaron rápidamente al templo de Yetian. Mientras atraviesen la línea de defensa de limo alrededor del templo, pueden destruir el templo sin escrúpulos, sin atacar al limo en absoluto. Después de todo, Zao Shaoru y es un semidios. Aunque es un desperdicio, también conoce el principio de capturar al rey primero. Mientras destruya el templo de Yetian, podrá ganar. En cuanto así puede ganar. Zao Shaoru y nunca se preocupó por este problema. 500 slimes sin poder de combate, ¿podrán detener a mis 500 tribus de tres ojos? Si pueden, me comeré la caca de los slimes en el acto. Zao Shaoru y se burló de la cámara en vivo cuando vio que la situación estaba resuelta. Su sala de transmisión en vivo también provocó una explosión de risas. Después de todo, los slimes no tienen poder de combate y nadie ha cultivado slimes por encima del nivel 2, por lo que la audiencia en la sala de transmisión en vivo no lo tomó en serio. Pero Yetian se puso muy extraño cuando lo escuchó. ¿Este tipo, está aquí para hacer trampa para conseguir comida y bebida? ¿De qué estás hablando? Junkinger dijo enojado. ¿Qué clase de tema es este? Jaja, entonces lo complaceré. Yetian sonrió fríamente. Originalmente quería torturar lentamente a Zao Shaoru, pero la otra parte hizo tal pedido, por lo que lo satisfizo. Fusión de telequínesis. Con una orden, 500 slimes del tamaño de una pelota de baloncesto salieron a la superficie y se fusionaron para formar un slime enorme de 10 metros de alto, varias veces el tamaño de la tribu de tres ojos. Esto aún no ha terminado. La telequínesis se expande. Gracias al poder de la telequínesis, el slime gigante absorbe el agua que lo rodea para hacerse más fuerte y su cuerpo continúa expandiéndose. Pronto alcanza una altura de 100 metros y su cuerpo es como el de Godzilla. Ah, esto, Zao Shaoru, y la audiencia en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos. Slim, puedes jugar así. Hiciste trampa, esto no es un slime en absoluto. La mentalidad de Zao Shaoru y explotó. Esto no es un slime en absoluto, sino un monstruo de las profundidades marinas cubierto de piel de slime. Apenas unos segundos después de que Zao Shaoru y rugiera, decenas de soldados de caballería de tres ojos fueron tragados por el limo gigante. Descompónganse con telequínesis. Yetian sonrió levemente y ordenó nuevamente. Los slimes comunes tienen mucho ácido gástrico en sus cuerpos, que puede incluso disolver la ropa. No hace falta decir lo fuerte que es la capacidad de disolución de un slime de 100 metros de altura. Con la bendición de la telequínesis, las personas de tres ojos se evaporaron casi en el momento en que entraron al estómago. Después de comerse a estos soldados de tres ojos, el tamaño del slime gigante parecía haber aumentado de nuevo. Cambio cualitativo causado por cambio cuantitativo, tus slimes han alcanzado el nivel de vida de tercer orden. Mukiniger suspiró. Las razas en el reino de Dios se dividen naturalmente en niveles. Alcanzar el 4-to nivel es una forma de vida de semidios. El tercer nivel ya es la raza de vida más fuerte por debajo del semidios. La tribu de tres ojos de Zao Shaoru y solo es de nivel 1. Aunque es el nivel superior en el nivel 1, es simplemente inútil cuando te enfrentas a una bestia de nivel 3. Está bien, solo un pseudo nivel 3. Yetian dijo a la ligera. ¿Está bien? Mukiniger no sabía si decir que Yetian era modesto o no. La fuerza de Yetian de usar la raza más débil para lograr el efecto más fuerte está bien, entonces, ¿qué es ella? No, si esto continúa, todo el ejército será aniquilado y ni siquiera necesitaré hacer el examen de ingreso a la universidad. Zao Shaoru y estaba completamente asustado. Si la tribu de los tres ojos fuera aniquilada aquí, sus padres no desperdiciarían tantos recursos en él, sin importar cuánto lo adoraran. Sin una poderosa raza divina, él, que obtuvo casi cero en teoría, no podría ingresar a la universidad de los dioses y convertirse en un dios. No lucharé más, me retiraré, me rendiré y perderé la mitad. Zao Shaoru y vio que el slime gigante todavía estaba persiguiendo a sus soldados de tres ojos y gritó apresuradamente. ¿Rendirse y perder la mitad? ¿Quién te dijo eso? Mátalos a todos. Yetian se burló. Ya que lo había ofendido, los mataría a todos y no dejaría daño alguno. Si Zao Shaoru y ganara, ¿lo dejaría ir? Yetian, maldita sea, Zao Shaoru y apretó los dientes y sacó una tarjeta, que emitió una luz azul y formó un escudo protector para envolver el slime gigante. Es una carta de barbera hecha por los dioses, pero el débil poder divino de Zao Shaoru y no durará mucho. Debería querer bloquear el ataque del limo gigante para que las tropas puedan retirarse. Muki Mier vio el plan de Zao Shaoru y de un vistazo y se lo recordó. ¿Quieres escapar ahora? Pero no pienso dejar que lo haga. Yetian extendió su mano, y su propia telequínesis también fue bendecida en el limo gigante, y luego lo apretó. Explosión de telequínesis. El limo gigante de más de 100 metros de altura se condensó rápidamente en una pequeña bola de luz negra, y finalmente explotó después de ser reprimido hasta el extremo. El poder telequinético explotó como un agujero negro, e incluso el vacío se quebró. Un solo encuentro destrozó la barrera de poder divino que Zao Shaoru ya había desplegado y acabó con todas las personas de tres ojos que huían. Eliminado al instante. No. Zao Shaoru y vomitó sangre y se desmayó directamente, y su alma se vio obligada a desaparecer en el dominio divino de Yetian. La batalla en el dominio divino terminó. Tardó menos de 10 minutos. Todos en la sala de transmisión en vivo nos sentimos increíbles y un poco insatisfechos. Porque todavía querían ver si Yetian tenía otros movimientos y si podía jugar con el slime de una manera elegante. La persona más sorprendida fue Mukinger. No esperaba que Yetian fuera tan fuerte y pudiera usar el slime hasta ese punto. Si pudiera controlarlo, podría ganar, pero definitivamente no sería tan invencible. ¿Es este el genio que obtuvo la máxima puntuación en la clase de teoría? ¿Te desmayaste? En este momento, Yetian estaba un poco infeliz, porque Zao Shaoru y escapó debido al mecanismo de salida forzada, y originalmente planeó dejar que Zao Shaoru y cumpliera su promesa. Su raza en el reino divino fue completamente aniquilada, por lo que debe haber resultado gravemente herido. Además, estaba tan enojado que se desmayó. Mukinger volvió a sus sentidos y dijo. Pausa. Pero es una lástima para tus slimes. Todos explotaron. Mukinger estaba un poco arrepentida. ¿Explotó? ¿Quién dijo eso? Yetian señaló el océano metaverso. Todos los slimes que explotaron hace un momento se recuperaron y el número llegó a 5.000. 5.000. No están muertos y el número se ha multiplicado por 10. Mukinger se frotó los ojos y miró a Yetian como si estuviera mirando a un monstruo. Tienen el talento de la regeneración. En cuanto al número, es muy sencillo. Los slimes tienen una fuerte capacidad reproductiva. Siempre que absorban suficiente energía vital, pueden dividirse en el acto. La energía vital de la tribu de tres ojos es varias veces mayor que la de los slimes. Yetian dijo a la ligera. La mayor ganancia de esta batalla es la tribu de tres ojos traída por Zhao Shaorui, y luego el equipo dejado por el ejército de la tribu de tres ojos también es muy poderoso. Puede resistir la explosión de slimes sin romperse por completo. No se elevará a 5.000 incluso si es varias veces, a menos que su templo tenga la capacidad de aumentar la reproducción de razas. Mukinger no es estúpida y adivinó el punto clave de inmediato. Debido a que los templos de alto grado tienen esta función, lo más importante en el dominio de Dios es la raza de Dios, y la capacidad de reproducción de la raza es un punto de entrenamiento muy importante. Nada mal. Esto no es un secreto, Yetian es franco. Realmente me diste una gran sorpresa. Me temo que si las razas en el dominio de Dios son del mismo nivel, nadie podrá vencerte. Mukinger suspiró y una mirada diferente brilló en sus ojos cuando miró a Yetian. Yetian sonrió y no hizo ningún comentario. Vamos, Yetian, espero con ansias el día en que te conviertas en un dios. Tengo la sensación de que el mundo de los dioses será más emocionante gracias a ti, especialmente en esta vida. Mukinger miró profundamente a Yetian y luego se retiró del dominio de Dios de Yetian. Esta vida. Yetian pensó que las palabras de Mukinger eran un poco interesantes. Y parece que ella no tenía intención de decir esta frase, sino que solo se la dijo por su actuación, esperando que trabajara duro para hacerse más fuerte. ¿Volverse más fuerte? Espero que no te sorprendas demasiado cuando llegue el momento. Yetian pensó en el espacio de la reencarnación y dijo con gran confianza. Al día siguiente. Dim lim lim, Yetian se despertó tranquilamente en el segundo piso del pequeño bungalow y sonó el teléfono móvil de Shenzhen. Mono, ¿qué te pasa? ¿No te pedí que me ayudaras a pedir permiso? Yetian hizo clic en el teléfono móvil Shenzhen, miró la cara gorda y tonta frente a él y dijo con cierta insatisfacción. Debe ser desagradable que te despierten por una llamada telefónica temprano en la mañana. Aunque, como se mi Dios, básicamente no necesito dormir, estoy acostumbrado y es muy cómodo dormir, especialmente después de practicar cansado. Jeje. Estoy emocionado por un rato. Osh Yaufei dijo con una sonrisa. ¿Por qué estás tan emocionado? Yetian se quedó sin palabras. Hermano, ¿no sabes que el vídeo en el que derrotaste a Zhaoshaoru y anoche ahora es popular en todo el país? Déjame decirte que cuando pedí permiso para irnos hoy, la cara sonriente del maestro de la clase, Zanwei, era tan amable como la de mi propio padre, y lo aprobó sin decirle una palabra. Osh Yaufei dijo con una expresión ligeramente exagerada. Uh, ¿tú también pediste permiso? Yetian sonrió y probablemente adivinó qué razón usó Osh Yaufei para pedir permiso, y debe haber usado el nombre de Yetian. Jeje, gracias por tu exagerado récord. Osh Yaufei sonrió pero no dijo nada. ¿Qué alboroto, es sólo un slime, los dioses primarios pueden cultivar slimes fácilmente a este nivel, dijo Yetian a la ligera. Dijiste que era un dios primario, ¿cómo se pueden comparar dioses y semidioses? No están en la misma dimensión, se quejó Osh Yaufei sin palabras. ¿Es tan grande la brecha? Yetian frunció el ceño levemente, no olvidó su objetivo de venganza. ¿No es grande? Mi padre dijo que si quieres convertirte en un dios primario, la raza del reino de Dios debe tener al menos mil vigas de tercer nivel, por supuesto, diez semidioses y diez mil vigas de segundo nivel también están bien, dijo Osh Yaufei deprimido. Si no entras a la universidad de Dios, es realmente difícil convertirse en un dios. Los estudiantes de secundaria abrieron el dominio de Dios, y la raza inicial era sólo una pequeña tribu, y todavía era de nivel uno. Para crecer a este nivel, debe ser admitido en la universidad de Dios, que se dedica a entrenar dioses. Sin embargo, ¿eso es todo? Yetian soltó. Parece que la brecha no es tan grande como se imaginaba. Ahora tiene cinco mil slimes, que son al menos iguales al poder de combate de diez de nivel tres cuando se fusionan. Aunque todavía hay una diferencia de cien veces, el slime se reproduce tan rápido. Mientras haya suficiente energía vital, puede igualar a los dioses en minutos. ¿Eso es todo? Hermano, puedes hablar lenguaje humano. Osh Yaufei estaba confundido. Sabía que su buen hermano no era el tipo de persona que se expandía fácilmente, pero aún así tenía que hablar. Bueno, Shiaotian, el emperador, eso no es lo que dije. Tienes que entender que los dioses tienen naturaleza divina. Sus razas divinas serán mucho más poderosas con la bendición de la naturaleza divina. Si queman sus vidas para sacrificarse, también pueden estallar con un poder aterrador. Incluso si se encuentran con una vida de nivel superior, aún pueden luchar. Con algunos medios especiales, incluso podrían ganar. Osh Yaufei dijo seriamente. No quería que su hermano desafiara a los dioses debido a su arrogancia y luego sufriera una gran pérdida. Osh Yaufei conocía muy bien el rencor entre Yetian y ese mayor. Aunque solo era un dios de uno estrella en la etapa inicial, Osh Yaufei no creía que Yetian pudiera derrotar al otro partido ahora. En otras palabras, el poder divino de los dioses es equivalente a mil semidioses de uno estrella o diez subdioses. Yetian murmuró. Subdios, un nombre entre el semidios nueve estrellas y los dioses primarios, tiene un poder de combate cercano al de los dioses, pero no ha alcanzado el reino de los dioses. Casi, ahora sabes la diferencia. Osh Yaufei asintió. ¿En qué situación se encuentra Linle? Preguntó Yetian. Linle fue el mayor que lo engañó al principio. Interrogación de cierre Osh Yaufei estaba confundido. ¿Mil semidioses o diez subdioses? Yetian curvó los labios y dijo, su reacción fue realmente lenta. Debería ser lo primero. El poder de combate de la mayoría de los dioses primarios es equivalente a mil semidioses, por lo que es más fácil condensar la divinidad. Eso es lo que me dijo mi padre. Jeje, él también es un dios de nivel medio superior. Osh Yaufei dijo con cierto orgullo. Dios de nivel medio. Es la columna vertebral de la era de los dioses. Hijo de Dios, semidios, dios primario, dios inferior, dios de poder medio, dios medio, dios de poder fuerte, dios superior, también llamado dios verdadero. El libro de texto sólo menciona estos cinco reinos, cada uno con entre uno y nueve estrellas. La mayoría de los estudiantes de secundaria no están calificados y no necesitan conocer los reinos superiores a los verdaderos dioses. Porque la mayoría de los dioses nunca alcanzarán el reino de los dioses intermedios durante su vida. El padre del mono está en la cima del dios medio, su fuerza y visión están realmente más allá de las palabras, y también tiene una posición fundamental en Yangchen. Está bien, deja de presumir de tu padre. Yetian se rió y regañó, luego pensó para sí mismo. ¿Mil semidioses de una estrella? De hecho, es difícil derrotarlo sólo con limo. Parece que tiene que confiar en su plan de robar esquinas reencarnacionista. La vida de tercer nivel en el dominio de dios es equivalente a 1,000 vidas de niveles en el espacio de reencarnación después de la sublimación extrema, pero el hombre fuerte de niveles en el espacio de reencarnación definitivamente puede derrotar a estas fuertes vidas de niveles con un poder de combate mejorado en segundos, porque la mayoría de las reencarnaciones tienen cartas de triunfo. Entonces, el verdadero poder de combate es equivalente al poder de combate de 1,000 reencarnaciones de nivela en el espacio de la reencarnación, aunque los reencarnacionistas de nivela son la columna vertebral, su número definitivamente no es pequeño. Después de todo, hay decenas de miles de millones de reencarnacionistas. Yetian calculó en su mente y luego estableció una pequeña meta. ¿Reclutar 10,000 reencarnacionistas de nivela? ¿Pagará la venganza original 10 veces más? Después de una pausa, Yetian miró a Osh y a Oce y preguntó. ¿Me despertaste temprano en la mañana, qué más hay? No es sólo por el asunto trivial de derrotar a Zao Shaori. No es gran cosa, sólo quiero decirte que mañana es el festival Baibao, la cámara de comercio de Baibao tendrá descuentos especiales y habrá una fiebre del Yuan a las 12 en punto de esta noche. No te lo pierdas. Osh y a Oce hizo una pausa y dijo. Bueno, hay más. Yetian vio que el tono de Osh y a Oce y se detenía y era obvio que había algo más. Jeje, lo siguiente es un gran acontecimiento. Mañana, el único dios verdadero de nuestra ciudad de Yangchen, Fusi, regresará del campo de batalla vacío. Dijo Osh y a Oce. ¿Te refieres al dios verdadero Qin Yan? Yetian pensó en un nombre que todos en Yangchen conocían. Una figura legendaria de hace 100 años. Se convirtió en un verdadero dios a la edad de 30 años. Era el hombre más importante de la ciudad de Yangchen, Fusi. Era conocido como el genio más fuerte de Shenzhou en los últimos 100 años y un genio que tenía la esperanza de abrirse paso hasta el verdadero dios. Sí, es el señor Qin Yan. Sin embargo, el regreso del señor Qin Yan esta vez no es un simple cambio de defensa, sino un gran logro en el campo de batalla del vacío. Será recompensado por la familia real en ese momento. Cuando Osh y a Oce y mencionó a la familia real, su expresión era extremadamente asombrada. Recompensa de la familia real, ¿quieres decir que la familia real vendrá a Yangchen en un futuro cercano? Yetian estaba conmocionado. Si incluso la familia real estaba conmocionada, entonces las hazañas militares de Qin Yan en el campo de batalla del vacío esta vez deben ser extraordinarias. La familia real de Shenzhou no solo es el símbolo de Shenzhou, sino también la pirámide del poder de lucha de Shenzhou. Dim Gai Shenzhen de Shenzhou. Se dice que los miembros de la familia real con sangre pura nacen como dioses primarios. No hace falta decir cuántas personas fuertes hay en la familia real. Solo la línea de partida está por delante de muchas personas durante toda la vida. El primer emperador que fundó la familia real de Shenzhou es una leyenda invencible. Su título divino es Zulon Shendi. En todo Shenzhou Xixing, solo nacieron cinco dioses con el título de Shendi, que son los fundadores de los cinco imperios en el actual Shenzhou Xixing. Shendi es un reino o un título, y Etian no está seguro, pero de todos modos es más fuerte que el rey dios. No sé cuánta base dejaron los cinco Shendi para los cinco imperios, y el estatus de la familia real es inquebrantable. Se puede decir que incluso los dioses por encima de los verdaderos dioses no se atreven a mostrar ninguna falta de respeto a la familia real, y mucho menos a los verdaderos dioses. ¿Realmente vendrá la familia real? Y Etian pensó. Todos los miembros de la familia real tienen sangre noble y rara vez abandonan la ciudad imperial. El regreso de Kinian del campo de batalla puede ser más que una recompensa. Por supuesto, mi padre me dijo que fuera discreto cuando saliera estos días. Osh y Aofei murmuró. Durante los días laborables, cuando sale, sigue teniendo un perfil bastante alto. Aunque es diferente de Zhao Shaorui, es más o menos arrogante. Pero si la familia real viene a Yangchen, no debe ser tan prominente. Es mejor ser discreto. De todos modos, no tiene nada que ver con nosotros. Y Etian asintió. No tiene nada que ver conmigo, pero sí contigo. Osh y Aofei dijo con una expresión seria. ¿Eh? Y Etian estaba un poco aturdido. ¿Qué tiene que ver con él? No es un hijo ilegítimo de la familia real que se encuentra varado afuera. No importa, pero el señor Kinian también se graduó de nuestra escuela, y el lugar para elogiarlo esta vez se elige en nuestra escuela. Subirás al escenario como representante estudiantil. Osh y Aofei dijo con algo de envidia. Sería muy grato poder estar con los miembros de la familia real y con el señor Kinian. Sin embargo, maldita sea, es tan problemático. Y Etian maldijo directamente. Osh y Aofei. Punto punto punto. ¿Lo escuché bien? Es algo tan glorioso que realmente te resulta problemático. Osh y Aofei sintió que Yetian se estaba volviendo cada vez más grosero. Otros nunca lo conseguirían en sus ocho vidas. Si tanto quieres ir, entonces ve solo. Yetian dijo. Hermano, quiero ir, pero la familia real te pidió que fueras un representante estudiantil. Osh y Aofei se preguntó. ¿Eh? ¿Por qué derroté a Zao Shaori? Yetian dijo. Sí, hermano, tu cerebro es rápido. Osh y Aofei sonrió inocentemente. No conozco a ningún miembro de la familia real. Los miembros de la familia real me pidieron que fuera su representante. Esta es la única posibilidad. Parece que mi actuación anoche fue bastante sobresaliente. Yetian murmuró. Sintió que era natural para él matar a Zao Shaori en segundos, pero a los ojos de los demás, era un poco demonio. Después de pensarlo detenidamente, la raza del reino de dios de Zao Shaori era bastante fuerte y su puntaje de combate real era de al menos 100 puntos. Yetian lo mató en segundos, y fue una muerte invencible. Incluso la carta de Barbera refinada por los dioses se rompió y usó Slim. Esto es como si Pokémon usara a Pikachu para derrotar a Zabdos. Solo Pikachu puede hacerlo. Realmente no tienes conciencia de ti mismo. Osh y Aofei miró a Yetian con cierto resentimiento. ¿Por qué la brecha entre los dioses es tan grande? La pretensión invisible es la más mortal. Su hermano se está volviendo cada vez más pretencioso. Estuvo preocupado por Yetian toda la noche de ayer. Él también quiere fingir. Él también quiere ser un no humano. Oh, qué problema. Yetian realmente no quería conocer a los miembros de la familia real, era algo demasiado destacado. Es problemático, pero creo que es algo bueno. Piénsalo, cuando estés frente al señor Kinian y la familia real, la familia Zao no se atreverá a tomar represalias contra ti en el futuro. Zao Shaorui te evitará cuando te vea, y algunas universidades divinas incluso pueden admitirte con anticipación. Osh y Aofei lo analizó cuidadosamente. Para ser honesto, es verdad. Yetian asintió. En este mundo donde la teocracia es suprema, la familia real es el símbolo de la teocracia y su influencia es muy grande. Tan grande que hasta el rey de los dioses tiene que inclinar la cabeza. Aunque sentía que había otras cosas sobre la llegada de la familia real esta vez, no tenía nada que ver con él y era demasiado perezoso para pensar en ello. Ya está, ya sé de qué se trata, mono, puedes irte, yo todavía necesito dormir. Yetian asintió, luego apagó el teléfono móvil Shen Jim y tomó una siesta. Ah, todavía no he dicho nada sobre mi asunto. Osh y Aofei estaba desconcertado. Tenía algo más que preguntarle a Yetian. Ahora ya no era posible contactar con el teléfono, por lo que sólo podría hablar de ello después de la escuela, pasado mañana. Pasó el tiempo y dueñó hasta el mediodía. La luz divina brilló en su cuerpo y Yetian se levantó perezosamente. Son las doce del mediodía, tengo que hacer negocios. Yetian planeó ingresar al espacio de reencarnación nuevamente esta noche, por lo que tuvo que ir a la cámara de comercio de Baibao para comprar algo extremadamente importante. Altar de la reencarnación. Un altar que puede revivir la propia raza en el dominio de Dios. Esto es muy importante para el próximo plan de Yetian en el espacio de la reencarnación y determinará si puede engañar a los reencarnadores para que le sirvan. Aunque los dioses tienen la capacidad de revivir sus propias razas en el dominio de Dios, el poder divino de los semidioses no es suficiente para revivir a los muertos, de lo contrario Zhao Shaorui no habría estado tan desesperado a noche. Sólo con el altar de la reencarnación pueden los semidioses revivir a las razas muertas. Además, también es necesario consumir poder divino. Si el poder divino no es suficiente, sólo se pueden utilizar cristales divinos. Esta es también una de las razones por las que Zhao Shaorui está desesperado. La familia Zhao ya ha gastado millones de cristales divinos en él, y costará más revivir por completo a las 500 personas de tres ojos. La familia Zhao puede considerarse una familia adinerada, pero sólo está en Yangchen. Es bueno tener un patrimonio neto de 100 millones de cristales divinos. También se verán muy perjudicados si gastan decenas de millones de cristales divinos a la vez. Además, el altar de la reencarnación es muy caro. Sólo tengo 160.000 puntos de reencarnación. Si los convierto todos en cristales divinos, sólo obtendré 160.000. Después de salir de la casa, Yetian calculó silenciosamente su propiedad en su corazón y descubrió que el dinero aún no era suficiente. La Cámara de Comercio de Baibao se puede comprar en línea, pero el altar de la reencarnación es realmente caro. El peor requiere 100.000 cristales divinos. Aunque Yetian tenía dinero, después de pensarlo detenidamente, decidió ir en persona a la Cámara de Comercio de Baibao. Porque la Cámara de Comercio de Baibao no sólo vende cosas, sino que también recicla tesoros. Quiere ver si hay tesoros raros que escasean en la Cámara de Comercio de Baibao. Las cosas que faltan en la Cámara de Comercio de Baibao se pueden comprar fácilmente en el espacio de la reencarnación. Yetian sólo quiere ser intermediario y obtener ganancias. Sin mencionar que Yetian piensa que su plan de intermediario tiene un gran potencial. Debido a que el espacio de reencarnación tiene copias de todos los cielos y mundos, básicamente se puede obtener cualquier tesoro. El ejemplo más simple, las infinitas gemas del universo Marvel, ¿no las acepta la Cámara de Comercio de Baibao? Supongo que el jefe de la Cámara de Comercio las comprará después de vender la Cámara de Comercio de Baibao. Jeje, tal vez pueda hacerme rico de la noche a la mañana. Yetian pensó en secreto y luego entró en el rascacielos donde se encontraba la Cámara de Comercio de Baibao. Vaya. Esa niña es increíble. ¿Cuánta comida comió? No sé, los cuencos de arroz están apilados formando una pequeña montaña. ¿Quién? Este apetito no tiene paralelo. ¿Pequeña niña amante de la comida? Tan pronto como Yetian entró por la puerta, sintió que el estilo de la pintura era un poco incorrecto. ¿La Cámara de Comercio de Baibao está organizando un concurso de reyes de gran estómago? Pero no hubo publicidad al respecto. Con la idea de causar menos problemas, Yetian no planeó unirse a la diversión. Pero él no quería sumarse a la diversión, pero no esperaba que la diversión tomara la iniciativa de encontrarlo hermano Yetian. Tan pronto como Yetian se dio la vuelta en el centro comercial, una dulce voz como una campana de plata vino detrás de él. ¿Mmm? Yetian arqueó las cejas y se dio la vuelta para ver a una linda niñita con cabello plateado y una mochila escolar, parpadeando con sus grandes y lindos ojos hacia él. Y todos los clientes alrededor del centro comercial lo miraban, especialmente el dueño de la tienda de fideos al lado de la montaña de tazones de arroz. El dueño de la tienda de fideos en particular tenía una mirada extraña y antipática. Yetian se dio cuenta instantáneamente de que no debería ser una competencia de rey de gran estómago, sino una comida gratis. Y la niña que comió tantos fideos debería ser la linda niña frente a él. Hermanita, ¿nos conocemos? Yetian señaló su rostro y preguntó. Sí, conozco al hermano Yetian y a la hermana Kinger, la hermana Kinger a menudo te menciona. La pequeña niña sonrió. Punto 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 Yetian, esto también se considera saber. Pero parece que esta pequeña niña también conoce a Mu Kinger, ¿es ella su pariente? Hermano, ¿puedes pagar por mí primero? La niña dijo, tirando de la manga de su brazo. Esta niña tiene un gran poder. En ese momento, Yetian estaba un poco sorprendido. Aunque había un sello de los dioses en la estrella ancestral de la Tierra, que impedía que los dioses que vivían en la Tierra destruyeran la Tierra, el poder era real y no se debilitaría. Yetian era un semidios de nueve estrellas, y el poder de la niña era casi suficiente para atraerlo. Empezó a practicar desde que nació. Te lo pago yo. Pero, ¿no tienes dinero? Yetian no era tan pobre como para no poder permitirse una comida. Aunque la niña comió mucho, el precio fue como máximo unos cientos de cristales de Dios. Para él, ahora era solo una gota en el océano, pero ¿por qué le pidió a Yetian que pagara, y Yetian pagó? Nunca pagó por las comidas. La niña dijo sinceramente. Pero, tengo esto. Después de una pausa, los ojos de la niña se giraron, sonrió y sacó un cupón dorado oscuro, brillando con luz divina. El sistema de Yetian mostró inmediatamente sus atributos. Cupón de la Cámara de Comercio de Babao. Cupón de la Cámara de Comercio de Baibao con Runa de la Hira Rabada. Todos los artículos debajo de Dios verdadero tienen un 10% de descuento. Este. Yetian se sorprendió un poco. En realidad, era un cupón de descuento del 10% de la Cámara de Comercio de Baibao. ¿Podría ser esta chica la hija de la Cámara de Comercio de Baibao? De lo contrario, sería imposible conseguir semejante tesoro. 10% de descuento, 10% de descuento, para comprar artículos por debajo de Truego, definitivamente es un tesoro. Jeje, el hermano Yetian vino aquí a comprar algo, así que este cupón es muy útil. La niña dijo orgullosamente. Quiero comprar algo, pero ¿realmente quieres pagar con esto? Yetian sintió que el valor de este cupón era mucho mayor que unos pocos cientos de cristales de Dios. Esta cosa no me sirve de nada murmuró la niña. Eso es cierto. Yetian no pensó mucho en eso. Esta niña podría ser la hija de la Cámara de Comercio de Baibao. Incluso si no lo fuera, era una hija noble del nivel de Mukinger. Los cupones de la Cámara de Comercio de Baibao realmente le resultaron inútiles. En cuanto a por qué salió corriendo sola y comió una comida gratis. Yetian sabía que debía haber una razón, pero no preguntó por qué no estaba familiarizado con ella y cada uno tenía sus propios secretos. Pensando en esto, Yetian pagó directamente su comida, luego tomó sus cupones y entró en la Cámara de Comercio de Baibao. Y después de que Yetian pagó, la pequeña Lolita no continuó siguiéndolo, sino que saltó sobre sus regordetas piernas de zanahoria y caminó hacia el centro comercial. Esta pequeña niña siempre siente que no es tan simple, pero definitivamente no sufrirá ninguna pérdida con tanta fuerza, así que no te preocupes por ella. Yetian solo miró la espalda de la pequeña Lolita y luego la ignoró, entró en el ascensor y se dirigió al piso superior del centro comercial, el pabellón Baobao. Pabellón Baobao. La Cámara de Comercio de Baibao es un mostrador que se especializa en la venta de tesoros raros. Tan pronto como Yetian entró por la puerta, vio una gran cantidad de productos que comenzaban en 100,000 cristales de Dios. Los productos que se exhiben en la puerta valen 100.000 cristales de Dios. Esta Cámara de Comercio de Baibao es de muy alta calidad. Yetian echó un vistazo rápido y descubrió que todos eran buenos productos. Por ejemplo, nave espacial del dominio de Dios, torre de defensa, gran barrera de defensa, formación, etc. También existen las herramientas y armas de Dios, los accesorios de Dios que solo los dioses pueden utilizar plenamente, armaduras que pueden defenderse de los ataques de los dioses primarios de 9 estrellas y dagas que pueden herir a los dioses primarios. Y el objetivo de su viaje, el altar de la reencarnación, también está en las cartas colocadas en la segunda fila de vitrinas de cristal de la puerta. El precio varía desde 100.000 cristales de Dios hasta millones de cristales de Dios. Yetian revisó cuidadosamente la información de la tarjeta y finalmente se enamoró de un altar con una tarjeta de calavera negra. Altar del inframundo. Proviene del inframundo, contiene la dichosa tierra pura del inframundo, puede preservar las huellas del alma, puede revivir a los muertos, consume muy poco poder divino, pero la desventaja es que la vida resucitada se manchará con el aliento del inframundo y no es adecuada para sobrevivir en el mundo humano. Precio. 1.000.000 de cristales divinos. El aliento del inframundo. No es apto para sobrevivir en el mundo humano, podría convertirse en una raza de no muertos. Yetian adivinó aproximadamente la desventaja de este altar del inframundo, pero si no tuviera esta desventaja, su valor sería al menos 10 veces mayor de lo que es ahora. Ser capaz de preservar las huellas del alma significa que no sólo puede revivir su propia raza divina, sino que cualquier vida que esté dispuesta a darle a Yetian una huella del alma puede ser resucitada por Yetian. Y el poder divino consumido para resucitarlos es muy poco. Estas dos ventajas son lo que Yetian más necesita ahora. También son la parte más importante del plan espacial de reencarnación de Yetian. ¿Dios realmente me ayuda, es realmente tan buena mi suerte? Yetian incluso dudó de si estaba destinado a ser el emperador de la suerte. El pabellón del tesoro lo tiene todo. Señor, ¿está interesado en este altar del inframundo? En ese momento, una hermosa joven en el mostrador se acercó a Yetian y le dijo con una sonrisa. De hecho, admitió Yetian con franqueza. Señor, usted tiene buen ojo. Se dice que este altar del inframundo proviene del reino divino de un ha descaído. Originalmente no se vendía directamente, sino que se intercambiaba por mercancías. Sin embargo, fue puesto a la venta debido a sus defectos. Sin embargo, si la raza en el reino divino son los no muertos del inframundo, obtener este altar será como agregarle alas a un tigre, como un pez en el agua, y no es una exageración decir que es invencible al mismo nivel. La joven fue muy franca y explicó muy claramente las ventajas y desventajas del altar del inframundo. Y cuando vio que Yetian estaba tan interesado en este altar del inframundo, también pensó que la raza de Yetian en el reino divino eran los no muertos. ¿El altar del rey del inframundo? Ya veo, entonces empácalo. Yetian intercambió directamente cien mil puntos espaciales de reencarnación por cien mil cristales divinos y le entregó a la joven el cupón que acababa de obtener. Señor, por favor espere un momento. Al principio, la joven consideraba a Yetian como un cliente rico y común, pero después de ver el cupón, su actitud inmediatamente se volvió respetuosa. Incluso durante la transacción, incluso la gerente se acercó y lo llamó señor Ye, señor Ye, lo que hizo que Yetian se sintiera un poco avergonzado. Parece que la niña es realmente de la cámara de comercio de Baibao. Después de comprar el altar del inframundo, Yetian estaba más seguro de ello en su corazón. El objetivo se logró, pero Yetian no se fue de inmediato. En cambio, continuó quedándose en el pabellón Baibao, pero no para comprar bienes, sino para ir a la sala de evaluación de tesoros en el centro del pabellón Baibao. En la sala de valoración de tesoros, Yetian no quería valorar el tesoro, sino comprobar qué tesoros reciclaría la cámara de comercio de Baibao. Después de leerlo, Yetian descubrió que tenía un concepto erróneo en su forma de pensar. Eso es, a la cámara de comercio de Baibao básicamente no le faltan tesoros, pero incluso si no le faltan tesoros, aún así recicla todos los tesoros. Realizar subastas, cobrar tarifas de manejo, ayudar a las personas a encontrar tesoros, ganar precios medios, etc. Tsk Tsk, impresionante. Yetian admira un poco los métodos de generación de dinero de la cámara de comercio de Baibao. Si tuviera una cámara de comercio así bajo su mando, podría ganar una fortuna todos los días. Oye, si creo una cámara de comercio así en el espacio de la reencarnación para ganar puntos para mí, parece factible. La mente de Yetian brilló y pensó en una idea brillante. Además, la cámara de comercio creada por Yetian, que puede ir y venir entre los dos mundos, tendrá mayores ventajas y podrá replutar a un grupo de subordinados con una perspicacia comercial particular y dejarles todas las cosas problemáticas. Parece que todavía tengo cierta perspicacia para los negocios. Yetian sonrió. Antes no le interesaba mucho la idea de ganar un precio medio. Después de todo, no es tan directo como abrir una cámara de comercio y no es tan valioso como abrir una cámara de comercio. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la sala de valoración de tesoros, inesperadamente vio la recompensa por la búsqueda del tesoro publicada en la pared. Orden de búsqueda de tesoros de nivel SSS. Orden de búsqueda del tesoro de nivel SSS. Contenido de la recompensa. Tesoros que pueden curar las heridas del cuerpo del verdadero Dios, obtendrás la amistad de un verdadero Dios máximo y 10 artefactos de primer nivel. Artefactos de primera calidad, 10 piezas. Yetian se sorprendió un poco. Los artefactos de primera calidad son artefactos del nivel superior del verdadero Dios. 10 piezas, incluso si es un verdadero Dios, es básicamente toda su riqueza. Parece que el cuerpo de un verdadero Dios ha sido gravemente herido y no puede curarse. Yetian pensó en secreto en su corazón si podría beneficiarse de ello. Debe haber tesoros en el espacio de la reencarnación que puedan curar al verdadero Dios. Yetian pensó primero en las habichuelas mágicas del mundo de Dragon Ball. Mientras haya aliento, puedes resucitar en estado completo, siempre que las heridas físicas no se curen. Para las heridas físicas, las habichuelas mágicas pueden curar, incluso si la fuerza alcanza el nivel del Dios Destructor en el mundo de Dragon Ball, sigue siendo efectiva. Sistema, ¿pueden las habichuelas mágicas curar el daño al cuerpo del verdadero Dios? Preguntó Yetian. Si se puede curar, entonces Yetian podrá ingresar a la copia de Dragon Ball un poco antes. Ding. Está bien. El sistema de inicio de sesión de Wang Jie dio la respuesta de inmediato. Efectivamente, el poder del verdadero Dios todavía es un poco más débil que el del universo Dragon Ball. Yetian recordó el escenario del mundo de Dragon Ball. Si el Dios de la Destrucción y el Dios Super Saiyajin no controlaban su poder, tres golpes con toda su fuerza destruirían el universo. El verdadero Dios del universo Dios debería haber alcanzado el nivel de explosión estelar, lejos del nivel de destrucción del universo. Se rumorea que el legendario rey Dios tiene nivel galáctico, pero es sólo un rumor. Pero en cualquier caso, es más fuerte que el semidios actual de Yetian. Aunque es seguro estar sellado por los dioses en el planeta ancestral Tierra, a Yetian no le gusta esta sensación de estar protegido. Dios verdadero, Dios rey, todavía estoy muy lejos ahora, pero, un día los alcanzaré. Yetian apretó los puños y prometió en su corazón tomar un camino invencible. Invencible en el mundo. Y para emprender ese camino invencible, el espacio de la reencarnación es indispensable. Esta noche comenzaremos el segundo paso del plan espacial de reencarnación. Con determinación en su mente, Yetian salió de la sala de tasación de tesoro sin mirar atrás y luego regresó rápidamente a casa para instalar el altar del inframundo. Dominio divino. Metaverso. Bum bum bum. En el momento en que se sacrificó el altar del inframundo, la legendaria ciudad de Atlántida en el océano del metaverso tembló. El templo pareció sentir el horror del altar del inframundo, y los cinco miles limes también temblaron. Pero pronto se calmaron porque Yetian integró el altar del inframundo en el lecho marino. Se abrió un subespacio, el inframundo. Y este resultado fue realmente inesperado para Yetian al principio, tal vez fueron las características ocultas del altar del inframundo, porque provenía del inframundo. Din. Felicitaciones al anfitrión, has obtenido la divinidad de Hades y comprendido el poder del espacio. Atributos actuales. Señor del dominio divino. Yetian. Poder de combate. Ese gran perfección de nivel 4, gran perfección de semidios. Talento. Regeneración, divinidad del Hades, poder del espacio. Habilidad pasiva. Reducción de la resistencia física. Habilidad. Telequínesis. Puntos de reencarnación. 60.000. Objeto. Cadena del cielo. Templo. Atlántida. Altar. Altar del Hades. Raza divina. Slim. Número de carreras. 5.000. Y. Demigod es perfecto. La fuerza de Yetian también se ha mejorado en un nivel debido a la expansión del reino divino y al fortalecimiento de las razas del reino divino. Lo más obvio es su alma y su cuerpo, que al menos pueden vencer a varios de sus yo anteriores. En cuanto al poder divino. La suma del poder divino es equivalente a la suma del poder de las razas del reino divino. Esta es la parte más indefensa de los semidioses. Antes de convertirse en un dios primario, el poder divino de los semidioses no puede compararse con el poder de sus propios cuerpos y almas. La raza del reino divino de Yetian es slime, y el poder de 5.000 slimes no puede proporcionar mucho poder divino para Yetian. Sin embargo, Yetian tiene una habilidad de nivel S, telequínesis, que puede compensar esta deficiencia. La fuerza de la telequínesis depende del espíritu. El alma de Yetian es muy fuerte, por lo que el poder de su telequínesis supera con creces su poder divino. Los dioses en el universo de los dioses luchan entrando en el dominio divino del otro lado, y la victoria o la derrota depende de las razas del dominio divino de ambos lados. A los dioses no les gusta participar en la batalla en persona, y el vínculo de combate real del examen de ingreso a la universidad sólo considera el poder de combate de la raza del dominio divino. Se dice que este modo de combate irrazonable está relacionado con el campo de batalla del vacío. Hasta ahora, Yetian nunca ha tenido un duelo uno contra uno con un semidios, pero si tuviera que tomar un duelo, Cienzao Shaoru y no serían suficientes para derrotarlo en segundos. La diferencia entre el semidios de una estrella y el semidios de gran perfección es casi cien veces sólo en términos de fuerza del cuerpo divino, sin mencionar que Yetian también tiene telequínesis que puede igualar el poder divino del nivel de gran perfección de un semidios. En el universo de los dioses, mis fuertes características personales no pueden ejercerse plenamente. Yetian se sintió un poco arrepentido. De hecho, la batalla del dominio divino es un poco injusta para un dios como él, que es muy fuerte individualmente. Pero la raza del reino de Dios debe ser cultivada, porque cuanto más fuerte sea la raza del reino de Dios, más fuerte se volverá. En el universo de Dios, cuanto más se llega al reino posterior, más importante es la raza del reino de Dios. Antes de cultivar al verdadero Dios, casi no hay cuello de botella, simplemente agrupar tropas sin pensar. La clave está en los recursos. Sin entrar en el campo de batalla del vacío, es casi imposible tener los recursos suficientes para elevar la raza del reino de Dios hasta el umbral de la promoción al verdadero Dios. Sin embargo, Yetian todavía tiene el espacio de la reencarnación. En el espacio de la reencarnación, los recursos son absolutamente suficientes y, en el espacio de la reencarnación, la fuerza personal es crucial. Lo más importante es que mientras el plan tenga éxito, la carrera de Yetian en el reino de Dios será interminable. Eso es todo un mundo de reencarnaciones. Sistema, inicia sesión en el espacio de reencarnación. Pensando en ello, Yetian no podía esperar e inmediatamente llamó al sistema de inicio de sesión de Wang Jie para iniciar el inicio de sesión en el reino de Dios. Din. Inicio de sesión exitoso. En el espacio de la reencarnación, el emperador del cielo está aquí nuevamente. Esta torre samsara sigue siendo tan majestuosa. Yetian entró al espacio samsara por segunda vez y miró los rascacielos que parecían no tener fin, y todavía se sintió un poco emocionado. Torre samsara, infinita. Quizás este espacio samsara esté diseñado de esta manera para advertir a los reencarnadores que el camino es eterno y no tiene final. Como si entendiera un poco, Yetian sonrió levemente y luego caminó hacia el salón de la mazmorra. Y. Salón samsara. Después de que Yetian entró, buscó directamente el objetivo de este viaje. La mazmorra del continente ninja. Para ser precisos, es la mazmorra de Naruto. Es sólo que el espacio samsara oculta el nombre real de la mazmorra, porque el nombre Naruto es demasiado obvio. Cuando todos los reencarnadores entran a la mazmorra para elegir una fuerza, deben elegir la aldea ninja de Konoha, para que esta mazmorra pierda su significado. Y. Y el objetivo de Yetian al ingresar a la mazmorra de Naruto esta vez no es la bestia con Kola ni el Sharingan, sino el libro de los sellos de la aldea ninja de Konoha. Para ser precisos, se trata de obtener el ninjutsu más importante inmortalidad en el libro de los sellos. Reencarnación del mundo impuro, un ninjutsu de nivel insecto, puede revivir a los muertos siempre que haya genes de sangre, y los muertos aún tienen un cuerpo casi inmortal y una energía de chakra inagotable. Aparte de otras cosas, el valor táctico de este ninjutsu en sí es muy fuerte. En el Naruto original, Kabuto Yakushi utilizó este ninjutsu y jugó un papel importante en la guerra mundial ninja. Si Yetian usa este ninjutsu para luchar en la guerra del reino de Dios, sus enemigos realmente llorarán por sus padres. Yetian quiere más reencarnación del mundo imperial para revivir a esos reencarnacionistas muertos. En el espacio de la reencarnación, si la función de resurrección se usa para revivir a una persona normalmente, los puntos de Yetian son suficientes, pero para revivir a diez mil millones de reencarnacionistas muertos, el precio es insoportable para Yetian y ninguna fuerza en el espacio de la reencarnación puede pagarlo. Pero la reencarnación del mundo impuro no debería requerir puntos, siempre que haya sacrificios y los genes de sangre de los reencarnacionistas. Reencarnación del mundo imperial como una habilidad desarrollada en el espacio de reencarnación, definitivamente se puede usar en el espacio de reencarnación. Los datos del alma de los reencarnacionistas deben guardarse en el espacio de reencarnación, de lo contrario, ¿cómo podrían resucitar los reencarnacionistas? Además, aquellos que fueron resucitados por la reencarnación del mundo impuro no eran reencarnaciones reales. Sus relojes de reencarnación habían desaparecido hace mucho tiempo. Eran sólo marionetas de combate temporales, aunque podían conservar su conciencia. Pensaron que si resucitaban por completo y querían volver a reencarnarse, trabajarían duro para luchar por Yetian a cambio de méritos. En cuanto a cómo obtener méritos, todavía dependía de Yetian decidirlo. En cuanto a si el espacio de reencarnación permitiría el comportamiento un tanto extraño de Yetian. Yetian lo pensó detenidamente y el espacio de reencarnación no tenía ninguna razón para castigarlo, porque las reencarnaciones resucitadas por la reencarnación del mundo impuro deberían pertenecer a las marionetas de combate de Yetian. Incluso si hubiera 10.000 millones de marionetas de combate, no sería una violación. Cuanto más reencarnaciones hubiera en el espacio de la reencarnación, mejor. Incluso si todos resucitaran, sólo beneficiaría al espacio de la reencarnación y no lo dañaría. El mayor problema con este plan era en realidad la sangre de las reencarnaciones muertas, pero Yetian lo había comprobado en el foro de reencarnación. Después de tantos años de reencarnación nacional, muchas reencarnaciones dejarían una copia de sus propias muestras de genes en el hospital de la reencarnación, con la esperanza de que un día, si tenían un accidente, alguien los reviviría con muestras de genes. Con muestras de genes, la resurrección puede ahorrar muchos puntos. Pero la mayoría de ellos son seres queridos y amigos, e incluso seres queridos y amigos, muchos de ellos no pueden pagar el precio y no pueden hacer nada. Por el contrario, algunas grandes fuerzas de reencarnación a menudo resucitan reencarnaciones. Estas grandes fuerzas son ricas y poderosas, y es normal resucitar algunas reencarnaciones destacadas o hijos de funcionarios de alto nivel. Algunas fuerzas incluso usan las vidas de las reencarnaciones para abrir tierras baldías y luego comparten información después de resucitar. Sin embargo, este comportamiento está estrictamente limitado en el espacio de la reencarnación. Los recuerdos de las reencarnaciones resucitadas faltarán y la fuerza disminuirá según la situación de la muerte. A veces no se puede obtener ninguna información útil y se pierde un gran número de élites, lo que supone una pérdida tanto para la esposa como para el ejército. Sin embargo, aunque la fuerza ha disminuido, el poder de combate de la mayoría de las reencarnaciones es superior al de los semidioses en el dominio divino. El poder de combate de la raza del dominio divino de un dios primario de una estrella es de sólo mil reencarnaciones de nivela y la resurrección de estas reencarnaciones fallecidas por parte de Yetian es sólo el segundo paso de su plan para robar la esquina. El tercer paso es conquistar verdaderamente a esas reencarnaciones vivientes. Crea una raza divina compuesta de reencarnaciones. Y Yetian también nombró este plan, el plan del clan del dios de la reencarnación. Y, jeje, simplemente invoca a diez mil millones de dioses de la reencarnación y pregúntale al enemigo si tiene miedo. Yetian levantó la boca levemente y luego caminó hacia la puerta de la copia de Naruto. Y, la puerta de la copia de Naruto es fácil de encontrar, porque hay demasiadas reencarnaciones en la puerta de la copia. Soy de Konoha, ¿quién puede formar un equipo? Soy de Miss Ninja, ¿quién puede ayudarme a explorar el misterio de la aniquilación de Miss Ninja Samsara? Xavi, todo el Samsara de Genin murió cuando entraron en Miss Ninja, es realmente como sacar una lámpara de un inodoro y buscar la muerte. Este chico también es un talento. Ven a la tierra del rayo, aunque el estilo de gestión de Cloud Ninja Villaje es un poco como el del ejército, pero la fuerza es realmente fuerte. HMPH, la tercera generación de Raikage murió a manos de nuestra coalición de 10,000 ninjas de roca, hermano, es más seguro venir a nuestra tierra. Al escuchar la ruidosa formación del equipo, Yetian se quedó un poco sin palabras. Se siente como formar un grupo para jugar una mazmorra. ¿Es este realmente un espacio de reencarnación? Este chico guapo, es un recién llegado. En ese momento, detrás de él, una hermana real que era demasiado hermosa, con un temperamento tan encantador como el fuego y vestida un poco como Ian Lingji, llegó con un impulso creciente, atrayendo instantáneamente la atención de innumerables personas a su alrededor. Supongo que sí. Yetian dijo a la ligera. Solo ha realizado una misión de reencarnación una vez, por lo que debe considerarse un recién llegado. No es de extrañar que sea muy común formar un equipo en el espacio de la reencarnación. Pareces muy sorprendido, eres un recién llegado. La hermana Ian Lingji explicó con una risita. ¿No tienes miedo de las puñaladas por la espalda cuando formas un equipo? Yetian dijo sin rodeos. No es el momento en que acaba de llegar el espacio de la reencarnación. Hay más cooperaciones que hostilidades entre las reencarnaciones, especialmente entre aquellas grandes fuerzas que no entrarán fácilmente en guerra entre sí. La mayoría de los equipos individuales comprarán un contrato espacial para evitar puñaladas por la espalda. Después de una pausa, la hermana Ian Lingji recordó con una expresión seria. Por supuesto, si hay intereses importantes, las puñaladas por la espalda deben ser apuñaladas por la espalda. El contrato espacial no es omnipotente y habrá algunas lagunas. Lo entiendo, gracias. Yetian no tenía la intención de formar un equipo con otros. Dijo cortésmente y se giró para caminar hacia la copia de Naruto. Ah, ¿ya te vas? La hermana pequeña Ian Lingji estaba un poco sorprendida. Ella le había dicho tanto a Yetian por amabilidad, solo para preguntarle si estaba dispuesto a formar un equipo con ella. Si Yetian estuviera dispuesto, incluso podría recomendarle unirse a su fuerza de reencarnación, Kixand. Inesperadamente, ¿es este el hombre heterosexual de este mundo? Los hombres heterosexuales merecen estar solteros toda la vida. La señorita Ian Lingji apretó los dientes y maldijo en secreto, y luego caminó hacia la copia de Naruto. Pero en el momento en que ingresó la copia, escuchó una indicación que la sorprendió. Jugador Tian Di, usa la tarjeta de inicio de sesión del espacio-tiempo. Se ajustará la línea de tiempo de inicio de sesión de las reencarnaciones posteriores que ingresen al continente ninja. Él es Tian Di. No esperaba que él fuera el emperador del cielo que obtuvo una calificación SSS. Solo quería hacer equipo con él. Yan Lingji se sonrojó levemente. Al principio pensó que Yetian era un novato y sintió que tenía una buena impresión de él, por lo que quiso llevarlo con ella. Inesperadamente, la otra parte resultó ser ese emperador del cielo. Su comportamiento en este momento probablemente fue un poco frívolo a los ojos de los demás. ¡Ah, qué vergüenza! Yan Lingji gritó por un momento y luego entró en la mazmorra sin dejar rastro. Cuando entró en la mazmorra, descubrió que la línea de tiempo se ajustó a más de diez años antes del comienzo de la trama, no mucho después del final de la tercera guerra mundial ninja, cuando Minato Namikaze se desempeñó como el cuarto ocaje. Como era una psíquica con atributo fuego, usó la tarjeta de identidad de la mazmorra para elegir al clan Uchiha de la aldea ninja de Konoha, que estaba en la misma aldea ninja que Yetian. Pero ella no sabía que Yetian también eligió Konoha. Y, en ese momento, Yetian apareció en una enorme mansión en la aldea de Konoha. La mansión estaba bendecida con una barrera de ninjutsu y la gente común no podía ver la escena en el interior. Obviamente, se trataba del clan aislado de la familia superior de Konoha. Maestro Tian. Cuando los guardias que pasaban por la mansión vieron a Yetian, todos gritaron respetuosamente. Porque la identidad de Yetian es la de descendiente directo del clan Senju y descendiente del primo de Senju Asirama. Para esta identidad, Yetian gastó tres copias de tarjetas de identidad. Un solo documento de identidad sólo le permite obtener la identidad del clan Senju, que es una identidad muy marginada. Si quieres ser descendiente directo, tienes que consumir dos documentos de identidad más. Y convertirse en descendiente directo no sólo es conveniente en términos de identidad, sino que también tiene otro beneficio. El cuerpo inmortal. Desperté directamente el cuerpo inmortal. Yetian sintió la vitalidad infinita y el poder de recuperación en su cuerpo, y estaba muy sorprendido, pero con un sentido del alma, definitivamente era el cuerpo inmortal y no había escapatoria. Din. Felicitaciones al jugador Tiandi por obtener el cuerpo sabio, SS. Cuerpo de sabio. Físico de nivel SS, con un potencial físico cercano al de un sabio, con una recuperación y una fuerza física extraordinarias, y practicando cualquier sistema al mismo tiempo, puedes obtener una energía asombrosa, como chakra, poder espiritual, poder divino, vitalidad, dominación del color armado, etc. Din. Después de obtener el cuerpo sabio, el poder del cuerpo divino del anfitrión es cercano al de un dios de nivel inicial. En este momento, el sistema de inicio de sesión Wangie también se unió a la diversión. El físico de un dios de nivel inicial es sólo de nivel SS. Yetian frunció el ceño levemente, sintiendo que el físico de un dios de nivel inicial es un poco débil, como mucho del nivel de Asirama Senju, ni siquiera tan bueno como el sabio de los seis caminos. Y el físico del semidios es como mucho el nivel de la bestia con cola. Din. Los dioses del universo de Dios pertenecen al sistema de Dios del dominio. Su ventaja reside en la ley del dominio y en su inmortalidad inherente, pero su fuerza individual no es grande. Sus cuerpos y almas divinos son relativamente débiles entre los dioses y demonios de los cielos y de miles de mundos. De hecho, la fuerza individual del anfitrión es mayor que el poder de combate del dominio de Dios, lo cual se considera un caso atípico. ¿Sistema del dominio de Dios? Es cierto. Todos los dioses del planeta de Dios dependen del dominio de Dios y del reino de Dios para luchar. Yetian asintió y luego hizo una pregunta clave. ¿Se considera que el sistema de Dios del dominio de Dios es poderoso en los cielos y en miríadas de mundos? Din. Muy poderoso, uno de los mejores sistemas de dioses. El sistema respondió en segundos. ¿Por qué? En la actualidad, parece que no es muy fuerte en comparación con otros sistemas de dioses y demonios. Yetian siempre ha tenido algunos pensamientos en su corazón, porque su fuerza supera con creces la de su propia raza del dominio divino. Si no fuera por la mejora del dominio de Dios para fortalecer su poder divino, no querría cultivar la raza del dominio de Dios. Es mejor gastar todos los recursos en sí mismo. Din. En la última etapa del sistema de dominio de los dioses, el dominio de los dioses puede evolucionar hacia el reino de Dios, el reino de Dios puede evolucionar hacia el universo y el universo puede seguir evolucionando. ¿El anfitrión todavía se siente débil? Explicó el sistema. Silbido, parece que todavía subestime el poder del sistema de dioses del universo de dioses. Después de escuchar la explicación del sistema, Yetian dejó de cuestionar al sistema de dioses. Incluso sintió que el sistema de Dios realmente tenía perspectivas ilimitadas, porque el núcleo de todo el sistema de Dios se encuentra en la palabra. Recursos. Además, Yetian tiene todo el espacio de reencarnación como vaxtaje, incluso el cultivo dual no es un problema. Puede cultivar la raza del dominio divino y fortalecer su fuerza personal, y no hay conflicto. Maestro Tiyan, hay una carta de Tsunade-sama para usted. En ese momento, un ninja mayor que llevaba una máscara ambu apareció frente a Yetian y se arrodilló sobre una rodilla. ¿Tsunade? Yetian estaba un poco aturdido. Debido a la tarjeta de identidad y la tarjeta de acceso al espacio-tiempo, había un recuerdo adicional. El hermoso rostro de Tsunade y el orgulloso espíritu de oso surgieron en su mente. En este recuerdo, él y Tsunade eran novios de la infancia. Era de la misma generación que Tsunade y era considerado el hermano menor de Tsunade. Su relación era un poco como la que existe entre la ortopedia y la medicina en cierto país. Además, debido a la identidad de Yetian, Tsunade y Kato Dan eran sólo amigos comunes. Este es el poder de la tarjeta de inicio de sesión más tarjeta de identidad del espacio-tiempo, que afectó directamente parte del destino de Tsunade, pero Tsunade aún abandonó Konoha debido a la oscuridad de Konoha y la muerte poco clara de su hermano. Pero incluso si Tsunade dejó la aldea ninja de Konoha, ocasionalmente lo contactaría, por supuesto, la mayoría de las veces le pediría dinero prestado. Jeje, Tsunade, es a oveja grande y gorda. Cada vez que juega, pierde una carta. Debería ser para convencerme de que abandone Konoha, un lugar lleno de problemas. Yetian tomó la carta, le pidió al Honen que se fuera y luego sonrió fríamente. Ni siquiera necesitó leer el contenido de la carta y lo adivinó. Porque el período que eligió fue cuando Minato Namikaze era el cuarto okage, un mes antes de la rebelión de las nueve colas, que fue un mes antes de que naciera Uzumaki Naruto. Durante el período en el que Uzumaki Naruto estaba a punto de nacer, Konoha estaba a punto de entrar en crisis. Desde la muerte del segundo okage, el clan Senju, a excepción del linaje de Senju Asirama, básicamente se mudó de la villa Konoha. Si no fuera por la configuración de la tarjeta de identidad, Jeje no se habría quedado en Konoha. Tsunade le escribió en ese momento, obviamente preocupada de que alguien se aprovechara del caos para hacerle daño. Es una lástima que Tsunade no haya pensado en ello. Yo también voy a aprovechar el caos para crear problemas en Konoha. Después de que Ietian miró el contenido del sobre, descubrió que era casi lo mismo que pensaba, por lo que lo rompió directamente. Aunque Tsunade era amable, no sabía que Ietian era el jefe más grande de Konoha ahora. El libro de sellos de la aldea ninja de Konoha, si no existiera la rebelión de nueve colas, sería difícil conseguirlo. Y la rebelión de las nueve colas causó innumerables bajas en Konoha. Para Ietian, también es una buena opción reencarnar a un grupo de élites de Konoha como la raza del reino de Dios. Todavía queda un mes, practiquemos ninjutsu primero. Ietian eligió deliberadamente el mes anterior a la rebelión de las nueve colas, solo para practicar ninjutsu primero. De lo contrario, no podría utilizar el libro sellado inmediatamente. Entre los ninjutsu, el favorito de Ietian es la ilusión, no por nada más, sino por su poderosa alma. Con el poder de su alma y su propia divinidad, se obtiene el Sharingan, el efecto de la ilusión que proyecta sobre la gente común puede no ser más débil que el de los dioses. No hay prisa para planificar el Sharingan, porque no es el momento de exterminar al clan Uchiha. Sin el Sharingan, ya es suficiente. ¿En cuanto así puedes aprenderlo? Solo hay tres cosas para practicar ninjutsu. Chakra más tu propio control y uso del chakra más comprensión y creatividad del ninjutsu. Ietian también tiene un cuerpo sabio, por lo que practicar chakra puede duplicar el resultado con la mitad del esfuerzo. Incluso el chakra pertenece a la familia Otsutsuki, y la velocidad de la práctica con un cuerpo sabio puede ser más rápida que tomar un tren. Para Ietian, quien ha alcanzado la gran perfección del semidios, cuya alma es particularmente poderosa y que tiene un fuerte control sobre la energía, practicar ninjutsu no es algo difícil. Ilusiones, el clan Senjuno parece tener muchas tierras de clan restantes. El clan Senjuno es bueno con las ilusiones y la colección de ilusiones es pequeña. Como la mayoría de los miembros del clan se mudaron de Konoha para vivir en reclusión, Ietian no tiene forma de aprender ilusiones avanzadas en su propia mansión. Aunque hay algunas ilusiones de bajo nivel, Ietian no está interesado en ellas. Entonces solo puedo pedirlos al ocaje. Ietian sonrió levemente. Dijo algo a los guardias que había dejado atrás el clan Senjuno y luego salió de la tierra del clan con aire arrogante. ¿Es esta la aldea de Konoha? No es muy diferente de la escena de los cómics de la vida anterior. Caminando por la calle, Ietian observó atentamente la escena de Konoha y descubrió que la aldea ninja de Konoha era realmente próspera y la gente era sencilla. Es solo que la mayoría de los aldeanos, incluso muchos ninjas, no conocen la oscuridad que se esconde en la aldea de Konoha. Esa raíz podrida. Mientras esa raíz podrida siga allí, Konoha no tendrá futuro. Por cierto, después de entrar a la mazmorra esta vez, todavía no hay ninguna misión, y ni siquiera sé cuál es la misión principal. ¿Es por el tiempo de inicio de sesión? Yetian se dio cuenta de que aún no había activado la misión. Todavía no sabe lo suficiente sobre el espacio de la reencarnación. Sin embargo, la rebelión de las nueve colas ocurrirá en un mes. Nunca creerá que el espacio de la reencarnación no emitirá misiones a los reencarnadores. Después de caminar un rato, Yetian llegó a la oficina de locaje en el centro de la aldea. ¿Maestro Tian? Los dos honins que custodiaban la puerta se sorprendieron un poco al ver a Yetian, el raro invitado. Desde que Tsunade-sama se fue de Konoha, a este pequeño antepasado le gusta quedarse en casa. ¿Por qué salió hoy? Estoy buscando a Minato Namikaze. Yetian dijo a la ligera. Minato Namikaze es el aprendiz de Jiraiya. Jiraiya es de la misma generación que él y tiene un estatus noble, por lo que no hay problema en llamarlo directamente por su nombre. Por supuesto, él puede llamarlo así, pero los dos guardias no pueden. El señor Okage está arriba, por favor sígame, maestro Tian. Entre los dos guardias, el honin que parecía un poco rufián, que parecía ser medio discípulo de Minato Namikaze, parecía tener el apellido Shiranui, pero Yetian olvidó su nombre. Caminó al frente y llevó a Yetian arriba. Señor Okage. Shiranui Genma llegó a la puerta de la oficina y llamó suavemente. Por favor, entra. Minato Namikaze dijo a la ligera. Maestro Tian, por favor. Shiranui Genma abrió la puerta y le dijo respetuosamente a Yetian. Bueno, ese chico, eres bueno, soy optimista sobre ti. Antes de entrar por la puerta, Yetian vio que Shiranui Genma era tan respetuoso, le dio una palmada en el hombro y dijo. Shiranui Genma bajó la cabeza, su rostro lleno de líneas negras. Punto punto punto. Opción mía. Mi pequeño antepasado, ¿puedes recordar mi nombre antes de decir esto? Sin embargo, cuando Yetian dijo que se sentía optimista respecto a él, no fue un comentario cortés. En un mundo como Naruto, donde la tasa de muerte de los ninjas es tan alta, este tipo puede sobrevivir hasta el final, lo que realmente es una habilidad. Yetian, ¿cómo es que tienes tiempo para venir a verme hoy? Después de que Shiranui Genma se fue, Namikaze Minato preguntó con mucha familiaridad. Al mirar al apuesto joven rubio frente a él, Yetian recordó algo. En su memoria, aunque Yetian era un anciano, la diferencia de edad no era grande y no era muy arrogante, por lo que podía charlar con Namikaze Minato y su esposa. Después de pensarlo, ya que se conocían bastante, vayamos directo al grano. Estoy aquí para aprender ninjutsu, dijo Yetian. ¿Aprender ninjutsu? ¿Antes no tenías ningún interés en el ninjutsu? Namikaze Minato se sorprendió un poco al escuchar esto. El hecho de que no me interesará antes no significa que no me interesará en el futuro. Además, Konoha parece estar un poco rara últimamente. Yetian sonrió significativamente. Namikaze Minato hizo una pausa después de escuchar esto, y sonrió brillantemente después de un rato. Konoha, no hay nada extraño. Lo dijo sin ninguna confianza. Yetian frunció los labios y dijo. Olvídalo, eres el ocaje, si dices que no, entonces no hay. Uh, Namikaze Minato se quedó sin palabras y no sabía cómo responder. ¿Puedes llevarme a ver el libro de los sellos ahora? De todos modos, eres completamente libre, dijo Yetian. El libro de los sellos, tienes que aprender el ninjutsu en el libro de los sellos. Namikaze Minato estaba un poco sorprendido, porque el libro de los sellos registraba casi todo el ninjutsu y las técnicas prohibidas de Konoha, y no era una exageración decir que era el alma de una aldea. Oye, 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 ¿hay alguna necesidad de estar tan sorprendido? La mayoría de los ninjutsu y las técnicas prohibidas en el libro de los sellos fueron creadas por mi segundo abuelo, Tobirama Senju. Si no aprendo el libro de los sellos de Konoha, ¿debería aprender el rasengan que creaste? Si estás dispuesto a enseñarme, no me importa. Yetian dijo con confianza. ¿Como descendiente del clan Senju, no está calificado para aprender el ninjutsu creado por su familia? No importa cómo lo digas, Konoha no está en lo cierto. Si los funcionarios de alto nivel de la aldea de Konoha se atreven a negarse, masacrará a los funcionarios de alto nivel de Konoha en la noche de la rebelión de las nueve colas. ¿Quieres aprender el rasengan? No es que no pueda enseñarte, pero el rasengan depende de tu comprensión. Minato Namikaze murmuró. No era tacaño, pero no creía que Yetian pudiera aprender el rasengan. No evites las cosas importantes. ¿No puedo aprender el ninjutsu del libro sellado? El rostro de Yetian estaba un poco frío y Minato Namikaze cambió un poco de tema. Esto, Minato Namikaze sintió que era razonable mostrarle a Yetian el libro sellado. Pero el libro sellado era demasiado importante. Aunque era un ocaje, siempre estaba ocupado haciendo cosas. Los ancianos y el ocaje de tercera generación solo estaban dividiendo su poder. Si el libro sellado se le mostraba a Yetian sin el consentimiento de los ancianos, sería un dolor de cabeza nuevamente en la reunión. Minato, a veces dudo si eres el ocaje o no. Yetian no pudo soportar ver la mirada indecisa de Minato Namikaze y quiso golpearlo. Por supuesto que soy el ocaje. Estas palabras parecieron herir el corazón de Minato Namikaze y lo hicieron parecer serio. Entonces déjame preguntarte, el libro de los sellos fue administrado originalmente por el ocaje. ¿A quién necesita el ocaje la aprobación de los demás para mostrárselo? Cuando el tercer ocaje estaba en el poder, ¿necesitaba obtener la aprobación de los demás? No puedo aprender el ninjutsu del libro de los sellos. En el peor de los casos, dejaré Konoha y regresaré al clan Senju. Hay muchas personas dispuestas a enseñarme, pero creo que no deberías ser el ocaje, para no avergonzarte. Yetian se burló. Minato Namikaze sintió un dolor en el corazón después de ser regañado por Yetian, pero no sabía cómo defutar. Después de un largo rato, respiró profundamente, como si hubiera tomado una decisión. Eh, lo entiendo. Ven conmigo. Sin embargo, ni siquiera el ocaje puede dejarte ver las técnicas prohibidas y algunos ninjutsu especiales en el libro sellado a voluntad. Minato Namikaze finalmente parecía un ocaje en ese momento. En cuanto a las técnicas prohibidas, Yetian no planeaba aprenderlas ahora. Sería fácil tratar con ello después de saber la ubicación del libro sellado. No planeé aprender mucho ninjutsu esta vez. Incluso si no me llevas a ver el libro sellado, el resultado será el mismo, dijo Yetian a la ligera. De todos modos, cuando llegue la rebelión de las nueve colas, podrá obtener fácilmente el libro sellado, y no será un problema masacrar a los funcionarios de alto nivel de Konoha en ese momento. Uh, ¿entonces por qué eres tan feroz en tus palabras? Minato Namikaze estaba un poco desconcertado. Simplemente no puedo soportarlo, dijo Yetian. Al escuchar esto, Minato Namikaze se quedó en silencio por un momento y finalmente le sonrió a Yetian con una sonrisa soleada. Gracias, gracias. ¿Este tipo entendió algo mal? Yetian quedó atónito. Din. El jugador Tiandi recibió la sincera gratitud de Namikaze Minato y completó la misión oculta. Verdadero cuarto ocaje, y recibió la recompensa. Técnica del dios del trueno volador. Ah, esto. Esto también puede completar la misión oculta. Técnica del dios del trueno volador. Ninjutsu espacio temporal, después de practicar, puede saltar a través de los nodos espacio temporales establecidos. Din. Debido a que el jugador Tiandi tiene el poder del espacio, comprende automáticamente la técnica del dios del trueno volador y obtiene el chakra de nivel S, nivel Sombra. Atributos actuales. Jugador. Tiandi. Poder de combate. S nivel 4, semidios. Talento. Regeneración, divinidad de Hades, poder espacial. Habilidades pasivas. Resistencia a la reducción física. Habilidades. Telekinesis, ninjutsu. Técnica del dios del trueno volador. Puntos de reencarnación. 60.000. Objetos. Cerradura del cielo, copia de tarjeta de identificación X2, tarjeta de inicio de sesión de espacio-tiempo X2. ¿Ya lo aprendiste? Yetian sintió que la sorpresa llegó demasiado de repente. Aún no he leído el libro de los sellos y he aprendido el ninjutsu del espacio-tiempo. El poder del espacio es realmente algo bueno. Después de dominar el ninjutsu del espacio-tiempo, el poder de combate de Yetian se ha elevado a otro nivel. Se puede decir que es invencible en la aldea de Konoha. ¿Qué ocurre? Minato Namikaze preguntó con curiosidad cuando vio que Yetian se detenía de repente. Nada. Yetian sonrió y miró a Minato Namikaze como si estuviera mirando a un niño que traía fortuna. ¿Por qué se siente un poco raro? Minato Namikaze no sabía por qué se sentía un poco como una espina en la espalda cuando Yetian lo miraba, pero no sentía ningún peligro, simplemente era extraño. En este momento, no sabía qué tipo de regalo le trajo a Yetian. Y estaba agradecido con Yetian porque Yetian lo despertó para ser un verdadero okage. Minato Namikaze había pensado en ser más fuerte antes, pero su personalidad era demasiado gentil y al final no pudo recuperar el poder. De hecho, si se lo planteaba, la fuerza de Minato Namikaze era la más fuerte de Konoha en ese momento, su esposa era la Hinchuriki de nueve colas y su maestro Jiraiya era uno de los tres ninjas. También era muy prestigioso entre los ninjas y los aldeanos de Konoha. Si se volviera fuerte, Konoha seguiría siendo su decisión. El tercero kage y Danzo no eran una preocupación en absoluto. Mientras Minato Namikaze demuestre suficiente fuerza y desarrolle su propio poder, no será difícil conseguir que el tercero kage renuncie a su poder. Después de acabar con el tercero kage, ¿qué amenaza representarán un simple Danzo y esos ancianos inútiles? Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Yetian nedó levemente con la cabeza detrás de Minato Namikaze. Si Minato Namikaze se hubiera dado cuenta antes y hubiera convertido a la aldea de Konoha en un bloque sólido, la rebelión de nueve colas en el futuro no lo habría matado. Ya es demasiado tarde ahora, no hay tiempo. Aunque Yetian puede reprimir a Uchiha Obito y al nueve colas, Yetian no tiene sentimientos por la aldea ninja de Konoha y odia a los funcionarios de alto nivel de Konoha. Si no destruye Konoha, esos funcionarios de alto nivel de Konoha deberían quemar incienso y adorar a Buda y agradecer al cielo y a la tierra. Es imposible esperar ayudar a Konoha, y es imposible en esta vida. El libro sellado está aquí. Después de llegar a la habitación secreta donde se almacena el libro sellado, Minato Namikaze usó una técnica secreta para desbloquear el libro sellado. Yetian descubrió que el libro sellado estaba muy cerca de la oficina del ocaje y que los guardias que lo rodeaban parecían bastante laxos. No es de extrañar que Naruto en la novela original pudiera obtenerlo tan fácilmente. Por supuesto, fue porque era Naruto que pudo conseguirlo fácilmente. Al igual que Yetian puede entrar fácilmente ahora, sin siquiera verificar quién lo trajo. Y. Clon de sombra, ilusión técnica de caminar en la oscuridad, estilo de agua técnica de cascada, Yetian ogeó rápidamente el ninjutsu en el libro sellado. Namikaze Minato fue bastante generoso y básicamente le dio la autoridad para desbloquear todo el ninjutsu, a menos que fuera un ninjutsu de nivel S o una técnica secreta prohibida. U, ¿lees el ninjutsu tan rápido? Minato Namikaze pensó que el comportamiento de Yetian era un poco infantil. No hay nada que ver, ninjutsu igual chakra más sello, es así de simple. Yetian dijo con indiferencia. Minato Namikaze. Punto punto punto. Si el ninjutsu fuera tan simple, no lo llamarían genio. Para aprender ninjutsu es necesario tener una comprensión suficiente del ninjutsu, y el ninjutsu avanzado también requiere el control de los cambios en la forma y los atributos del chakra. ¿No lo crees? Yetian miró a Minato Namikaze y luego simplemente hizo un sello. Técnica de clonación de sombras. Estallido. Después de una explosión de humo blanco, el clon de sombra de Yetian apareció frente a Minato Namikaze. Punto punto punto. Minato Namikaze estaba convencido. Aunque el clon de sombra es fácil de aprender, una persona que nunca ha aprendido ninjutsu solo puede aprenderlo, lo cual es de hecho de nivel genio. No esperaba que fueras un genio. Minato Namikaze se sintió un poco arrepentido. Si Yetian hubiera practicado ninjutsu antes, ahora sería otro hombre fuerte de nivel Kage y Konoha sería aún más fuerte. Y Yetian lo apoyó, para que algunas de sus ideas pudieran implementarse con éxito en Konoha. Está bien. Justo cuando Minato Namikaze suspiraba, Yetian ya había cerrado el pergamino del libro sellado. ¿Qué estás haciendo? Minato Namikaze preguntó con asombro. Ya terminé de leerlo. Yetian señaló su cerebro. Era un semidios. Con su capacidad cerebral, ¿era difícil recordar miles de ninjutsu? Punto punto punto. Minato Namikaze estaba un poco sorprendido. Después de salir de la oficina del Okage, Yetian sonrió contento, especialmente cuando pensó en la última expresión de Minato Namikaze, jaja, se rió aún más feliz. El físico de las personas no se puede generalizar, sin mencionar que soy un dios, incluso si ahora sólo soy un semidios. Yetian pudo lograr tal ganancia gracias al cuerpo y alma divinos que le otorgó el universo divino. Por supuesto, esto es inseparable de sus propios esfuerzos durante más de diez años. Ha estado entrenando silenciosamente su cuerpo divino y su alma divina durante más de diez años. De lo contrario, no se le llamaría genio. Si un semidios sin cerebro como Zhao Shaoru y viniera aquí, se estima que el clon de sombra no sabría cuánto tiempo la llevaría a aprender. Senju Yetian. Justo cuando Yetian estaba a menos de cien metros de la oficina del Okage, dos ninjas vestidos como Anbu aparecieron frente a él. ¿Anbu? No, es la raíz. Yetian sonrió con frialdad. La mayoría de los ninjas del Anbu están controlados por el Okage de tercera generación, y el resto obedece al Okage de cuarta generación. Los subordinados de estos dos Okages nunca lo llamarían por su nombre. Sólo los cachorros criados por ese viejo perro Danzo serían tan groseros con él, el joven maestro del clan Senju. Danzo, por favor. Por favor, no nos lo hagas difícil. Los dos ninjas de la organización raíz dijeron en un tono algo indiferente. Ja ja ja, tengo que ir solo porque Danzo me invita? ¿Quién diablos es él? Yetian rió desenfrenadamente. Entonces lo siento. Los dos ninjas vieron que Yetian no cooperaba, por lo que actuaron directamente, utilizando la técnica de imitación de sombras para conectar la sombra de Yetian. Ese perro Danzo es realmente un sinley. Yetian sonrió fríamente, había decidido que masacraría a los ancianos de Konoha, ni siquiera Jesús podría salvarlos. Primero, recauda algunos intereses. Como iba a matar a Danzo y a los demás, Yetian naturalmente no soltaría a los dos ninjas raíz frente a él. Explosión de telequínesis. Estallido. Yetian solo miró fijamente a los dos ninjas que estaban realizando la técnica de imitación de sombras, y la telequínesis invisible aplastó a los dos ninjas y explotó instantáneamente. Además, bajo la envoltura de la telequínesis, ni siquiera alarmó a los ninjas que custodiaban la oficina del ocaje. Jugador Tiandi, mata al ninja especial Nara Hiuye y obtén 500 puntos de reencarnación. Jugador Tiandi, mata al ninja Nara Kuroki, obtén 1000 puntos de reencarnación y obtén el ninjutsu. Arte secreto de las sombras. Matar monstruos también puede hacer explotar el equipo. Parece que después de un mes, no puedo evitar emprender una ola de asesinatos. Yetian sonrió y su interés en matar a Danzo y los demás se hizo aún más fuerte. Después de una pausa, Yetian miró la sombra en la esquina y dijo fríamente. Puedes salir ahora. Maldita sea, nos encontró. Lo detendré, retírate primero, informa al señor Danzo, Sejuye Etian ha estado ocultando sus habilidades. Los dos asesinos de raíces en la esquina entraron en pánico de inmediato. Danzo los envió solo para estar seguros, para evitar que Namikaze Minato los rescatara. Pero no esperaban que Namikaze Minato no se alarmara, sino que Yetian mató a sus dos compañeros en un instante, y ahora solo pueden luchar desesperadamente. Ninjutsu técnica para girar el corazón. Técnica corporal instantánea. Dos ninjas, uno usó la técnica secreta del alma de Yamanaka, una de las tres principales familias de técnicas secretas de Ino, Shikaku y Cho, para entrar en el cuerpo de Yetian y controlarlo por un corto tiempo. Uno utilizó directamente la técnica secreta avanzada del cuerpo instantáneo y corrió hacia la base de la raíz. Técnica secreta del alma. Autodestrucción. Yetian se rió sarcásticamente. Sin la técnica secreta del alma del ninja de la familia Yamanaka, su alma podría entrar directamente en su mar de almas. Bueno, ¿cómo es posible? Ah, en el momento en que entró en el mar de almas de Yetian, el ninja de la familia Yamanaka sufrió un contraataque y no quedó nada. El poder del alma de los dos, uno es como el mar Wangyang y el otro es solo una gota de agua, no hay comparación en absoluto. Jugador Tiandi, mata al ninja especial Yamanaka Taro, obtén 500 puntos de reencarnación. Consigue un objeto especial. Fragmento de alma. Fragmento de alma. Puede absorber y fortalecer el poder del alma, y también puede usarse para refinar herramientas del alma. Uno por uno, los chicos del tesoro son tan geniales. Yetian suspiró, matar es realmente divertido. Y debido a que el alma de este Yamanaka Taro fue aplastada en su alma, la memoria del alma disipada también fue leída por Yetian. Déjale saber muchos lugares secretos de la raíz y el escondite de Danzo. Muy bien, Yamanaka Taro, tienes un lugar en la reencarnación del mundo impuro. Yetian sonrió y luego su figura, brilló y desapareció en el vacío. Jugador Tiandi, mata al ninja mayor Irataichiro, obtén mil puntos de reencarnación y obtén técnica corporal instantánea avanzada. Cuando Yetian salió del vacío, tenía una cabeza en su mano, la cabeza de un ninja. El ninja llamado Irataichiro murió con los ojos bien abiertos. Estaba a punto de ver la entrada a la base de la raíz, cuando de repente se le rompió el cuello. Antes de morir, no entendía por qué Yetian conocía el ninjutsu del tiempo y el espacio. ¿Y cuando le fue colocada a Yetian la marca del dios del trueno volador? Mi marca del dios del trueno volador es un poder espiritual invisible. Yetian murmuró, como si le estuviera explicando al muerto Irataichiro. Después de eso, arrojó la cabeza a la entrada de la base de la raíz y escribió una línea de grandes palabras con sangre. Cuando los ninjas raíz salieron corriendo de la base, todos estaban muy enojados. Especialmente el anciano que estaba frente a ellos y que parecía estar muriendo. Danzo Shimura. Mataré a Danzo, ni siquiera el sabio de los seis caminos puede salvarlo, dije. Al mirar esa línea de palabras sangrientas, el rostro de Danzo se puso negro de ira. Esto fue claramente un intento de asesinato contra él, Danzo y la raíz. El objetivo del asesinato eran los cuatro subordinados capaces que envió. ¿Quién es? ¿Se enjulletían? Imposible, los hombres fuertes de su clan habían abandonado Konoha hace mucho tiempo, él no tiene esa habilidad. ¿Namikaze Minato? No es tan cruel. Es la tercera generación o el clan Uchiha, o esa gente, Danzo estaba muy enojado y entró en pánico, porque tenía mucho miedo de la muerte, y no podría dormir si no podía encontrar al asesino. Un, no importa quién sea, te haré pagar el precio. Danzo Shimura dijo fríamente. En ese momento, el asesino Yetian, a quien Danzo negó personalmente, regresaba pagoneándose a la tierra del clan Senju. Danzo probablemente nunca soñó que fue él quien lo hizo. Cuando Danzo se entere, será su muerte. Ahora Yetian conoce el paradero del libro sellado y ha obtenido muchos secretos de ninjutsu. Practicará lentamente durante el próximo mes y esperará el día de la rebelión de las nueve colas para completar esta misión. Pero cuando pasó por la oficina de seguridad de Konoha, que es territorio del clan Uchiha, vio un hermoso rostro que había visto antes. ¿Es ella? Yetian se sorprendió un poco. ¿No es esta la señora que conversó con él en la puerta de la fotocopiadora? Inesperadamente, ella también entró en esta copia y eligió el clan Uchiha. No sé si decir que tiene suerte o mala suerte. Por suerte, el Sharingan es un buen linaje, pero el clan Uchiha no está pasando por un buen momento en Konoha ahora, y solo pasarán unos pocos años antes de la noche del exterminio. ¿Eres tú, señor Tiandi? Cuando Yetian lo miró, la dama espíritu de llama también notó la mirada de Yetian y se llenó de alegría de inmediato. Inesperadamente, ella y Lord Tiandi eligieron el mismo bando. Al menos no habría hostilidad y tal vez podrían cooperar. Sí. Yetian asintió, no quería hablar más con ella. No confiaba en nadie en el espacio de la reencarnación a menos que firmaran un contrato con él y se convirtieran en su raza divina. Por lo demás no hay nada que decir. Emperador, por favor quédese. La hermana Ian Lin vio que Yetian ni siquiera giró la cabeza e inmediatamente no quiso perder esta oportunidad, por lo que apareció frente a él. No está mal la velocidad. Yetian comentó a la ligera, esta velocidad estaba al nivel de un Honin de élite. Jeje, gracias emperador por tus elogios, sonrió la hermana Ian Lin. Dilo si tienes algo que decir. Yetian no quería perder el tiempo. Emperador, he activado una misión oculta del nivel SSS. La hermana Ian Lin miró a su alrededor y dijo en voz baja. Si completas una misión oculta del nivel SSS, no podrás obtener una evaluación de super dios directamente. Yetian se veía un poco extraño, esta chica parecía tener un poco de buena suerte.